¿Cómo estás mi gente de Black Mirror? Aquí estamos en otro capítulo de Tránsito Lento, tu podcast y tenemos un episodio de infarto porque tenemos grandes invitadas quiero pedir un aplauso para Paola Molina Muchas gracias, no lo merezco no lo merezco También tenemos a nuestra querida Paulina Ruiz Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Estoy muy contenta chiquillas de que estén acá, quiero hacer un salud Quiero hacer un salud Mi agüita, mi agüita perra Ay, ay, ya Mira, se logró Cuando hay voluntad A los ojos, porque si no Yo quiero transparentar algo que la Emma anda con toda la maldad Sí, yo ando mala Así que como Teresa, esa hembra es mala, esa hembra hace daño Sí, hoy día de hecho me salió un meme de la Teresa en verdad, un reel, donde decía una frase mala decía mi personalidad, dije no lo postees porque esa no es tu línea editorial Pero sí, por dentro sí Oye, ¿sabes qué? Eso es muy interesante cuando uno piensa en la línea editorial que uno quiere tener en redes sociales Cuando uno trabaja con un perfil ¿Cierto? No sé Por ejemplo, yo veo a mi hermana que sube una foto de una sombra no se le da lo mismo, ¿caché? Pero nosotros que trabajamos convocando público es también como ¿Cómo nos vamos a mostrar? Es una ficción también Es algo que uno decide también como Mira, Paola Molina acaba de instalar la primera discusión del programa Reyes sociales Raridad versus ficción A mí me pasa algo bien bien intenso en esa línea porque ya, yo llevo como un año en comedia Eso también yo hice en Instagram Por eso Espérate, antes de que la Paulina siga porque ordinaria yo también Se nota que me fumé una pite antes de partir de este capítulo No he presentado a mis compañeras Ustedes saben en Tránsito Lento que nosotros aquí hablamos de todos los temas pero yo cada cierto tiempo te traigo un capítulo de comedia de comediantas para ser más específica Y hoy día también trajimos comediantas Creo Aquí tenemos a la Pauli A la Pauli A la Paula Molina que es una gran comedianta y es escritora ¿Y cuánto año lleva yo en la comedia, Paula? Uh, o sea Lo que pasa es que yo lo interrumpí Pero desde que empecé 10 años este año Sí, pues 2013 Y me encanta porque yo venía para acá pensando tenemos como mucha experiencia y tenemos la novedad Entonces Claro Ahí podemos La Pauli que está ahí llegando Eres una jovencita tú Sí, una jovencita Una jovencita del humor Me encanta ¿Cuánto oficial lleva ahí, Pauli? Ahora acabo de cumplir un año ¿Mí? No Ay, weón Te acordás Te acordás del primer año No te importaba ni una No, miren Son como 3 años de presentarse Como con poquito público Malos bares O más de 3 años Y que sientas que tu material es demasiado para la gente Ah, pero todo el rato como No, y pimponeando eso Y como siempre con el fracaso Siempre como luchando por llenar O porque vaya gente Ni siquiera por llenar Igual es heavy Porque antes que estábamos hablando de las redes sociales que ya vamos a volver a ese tema Creo que igual es interesante Porque aquí tenemos como 3 generaciones de la comedia Por decirlo así Yo cumplió este año 7 7 7 años en el humor Y también tuve un periodo donde estuve congelada ¿Cachai? Que fue la pandemia Cuando tuve una relación tóxica Pero no le vamos a dar más Que había esa historia Porque es como quinta vez que lo cuento en un capítulo No, obvio La señora pega Después queda en los comentarios Y ya Y ya Hueona Shakira Para la huea Honestamente Creo que igual es lindo Porque yo Al principio también Pensé que iba a ser como 3 años Nomás de este Villacruz y de la comedia Pero sentí que fueron como 5 Hueón ¿Cachai? Sí, o sea Yo creo que Yo puedo vivir de la comedia Desde el 2018 Y... Y gracias a mucho trabajo O sea, sí Es como Como que si no te volvís En un momento adicta Y tenés que mostrarte Tenés que ganarte el espacio Tenés que hacerte espacio Entre los hombres Heterosis de la comedia Que monopolizan Todos los mejores shows Los mejores espacios Y los mejores formatos Y además Como fidelizarte A ti misma Como personaje cómico Porque bueno Estábamos hablando De las redes sociales Y ahí podemos volver al tema De que No sé si les pasa Que por ejemplo Al principio yo Cuando partí en el humor Partí súper panqueta Muy underground Cero estrategia Todo así como No, no Ya me voy a grabar Jalando casi Huevan ¿Cachai? ¿Casi? Pabela Molina Ya me conoce un poco Heavy No, pero me refiero a que No me importaba tanto Yo hoy día reconozco Que Ya me lo tomé Muy en serio este año El año pasado Un poquito en serio Con mi retorno a la comedia Como que tuve Que hacerme la pregunta Como Huevana ¿Querís que esto sea Una terapia? ¿Un hobby? ¿O querís que sea Parte de tus ingresos? ¿Querís que sea tu pega? ¿Querís que sea Tu arte? ¿Cachai? Claro Igual a que todas Somos multifacéticas Tú soy escritora Tú soy guionista También ilustradora Yo soy artista visual Entonces Una hace más cosas Aparte de brillar en la comedia Pero también quiere que la comedia Está ahí Y que la tragua También está ahí Sí Pero la Paula Iba a decir primero Algo de las redes sociales Algo con respecto Al perfil que se construye En redes sociales Y yo también Antes de que empezáramos a grabar ¿Tú procesos sentís que Es parte de tu proceso En la comedia? Como el sentir Tal vez que las redes sociales Da poco Se vuelven más importantes Da poco Digo Mira Cuando yo estaba En la parte de la ilustración Se empezó a notar mucho Como la red social Iba a comenzar a hacer Algo clave Para la difusión Para la venta Para el contacto De cliente Y quien no la ha dominado Orgánicamente Tenía una enorme desventaja Y a pesar de que yo Lo intenté mucho Nunca funcionó muy bien Honestamente Ahora que Es como la mitad O sea en realidad Todo en la comedia Ahora es promocionarme Por ahí Porque con muchos compañeros Estamos pensando ¿Cómo mierda Hacemos para convocar Más público Si no existiera El celular La red social ¿Cómo se hacía comedia Antes del internet? ¿Cómo mierda se convocaba? ¿Cachai? En la afiche Pegado en la pared En la afiche La esquina Ir a gritar a la esquina Tirar tallas Por media hora Empezar a juntar gente A llenar el restaurante El local A la antigua A la antigua Así de las calles Bueno No sé si te pasó A ti también En algún momento Pau Que tuviste que Levantar espacios Y eso involucró Como casi que Ser captadora O sea Totalmente Es que salir a la calle Es como Oiga tenemos un show De comedia El día Pase Totalmente A mí me gusta mucho Escuchar podcast de comedia Entonces Hay uno El de Copano Con Ruminó Di Freire Que era Hablemos de comedia Que hablaban de Justamente Ellos supone que eran famosos En el club de la comedia Pero si tenían un show Sí porque tenían un show No sé En un bar de Curicó O en un bar de San Bernardo O qué sé yo Tenían que ser Oiga caballero Sí porque la gente No sabía que iba a haber un show Entonces No era como que Salgo en la tele Y se me llena todo Cuando no estaba Disculpa que te interrumpa Pero esa será Pega de nosotros Como comedianta O debería el local Pagarle un hueón Para que vaya a la esquina O sea Mira Mi experiencia Hasta el día de hoy 50-50 Es que O sea Idealmente Para mí eso lo tienen que hacer Los productores ¿Caché? Cuando hay Porque Claro Cuando hay Pero Siento que Por alguna razón La gente a veces No respeta mucho El stand-up comedy A mí me ha pasado Por ejemplo En algunos No en todos Pero en algunos Show de municipales O sea Algunos shows de municipalidad ¿Cómo? Hablan entre medio No Como que Hay cosas muy raras Como una vez En un show De una muni El alojamiento Que me tenían Era como La casa de una señora Que ocupó la pieza De su hijo Para que yo me quedara Ah ya Un Airbnb Pero Pero ni siquiera Porque Eso era Eso era un favor Claro Y yo el que hacía Tardora Nomás en esa casa Porque Literalmente Me encerra en la pieza Del cabrón chico Que tenía todas sus cosas Y era como una adolescente Me podía cargar tu permiso Para entrar a la pieza A sacar algo Y compartir el baño Con toda la casa Sí Entonces Era un show Donde Yo tenía que hacer Stand-up Pero iban a organizaciones Feministas Hacer unos conversadores Que se yo Era importante Era importante Valía la pena La incomodidad Yo mandé un email Después ya me he puesto El teléfono Porque no me respondieron El email Yo dije Oye ¿Sabes qué? Estoy súper incomodando Estoy No es apropiado Yo no soy una mochilera Onda Yo estoy acá por trabajo Soy artista Sí Y le dije Y le dije Oye Por ejemplo Las participantes De Fundación Antonia Se están quedando También en una casa Se están quedando En un hotel Y ahí al tiro Te juro que cambiaron El tono de voz Y me respondieron El email paralelamente Y entre todas Empezaron a culpar Tieron la pelota Sí Y ahí me dejaron Un hotel bacán Y todo Pero es como que Si uno no reclama Asumen que Total La que cuenta chistes Como que no vale nada Ay que heavy Lo que está diciendo La Pau Porque yo siento Que una Tiene una actitud A priori Como de Evitar el conflicto Claro Porque lo que quiere Es que se haga el show Entonces Yo he ido No he viajado Tanto a regiones Ahora se viene Mi primera gira En junio Ay que hermoso Sí Extracular Pero Me pasó que Claro Armé una gira antes Con una colectiva Que tuve hace años Que se llamaba Sorroras ¿Te acordáis las horroras? Y estaba la verborrea También ¿no? La verborrea Sí Y ahora estamos juntos En el Buena Fe Entonces es muy chistoso Esto fue cuando partimos La comedia Yo te hablo En el 2016 Entonces Nosotras al toque Nos pusimos la fe Nomás Pues como Nacíamos en un contexto Feminista Nos tirábamos todo el rato Para arriba Pues caché No habían muchas comediantas Que hablaron del feminismo En ese momento Y aparte que Estábamos en un circuito Tan underground Que no convivíamos Con varones de la comedia Y decidimos Al toque En ese mismo verano Hacer una gira Hicimos una gira Y con nuestros contactos Feministas Fuimos a Conce Fuimos a La Serena En Valpo y Santiago Hicimos una hueá Muy piola Y llenábamos Y toda la hueá Pero cuando fuimos a Conce Ponte tú Yo me tuve que quedar Como decía la Pau En la casa De la amiga De no sé quién Y buena onda Pero qué pasa Si yo después del show Quería dormir Claro Sí Tuve que socializar Tuve que dormir Tuve que comer Lo que ellas querían comer Claro Sí Es muy incómodo Y es heavy porque Creo que antes No hacía esas reflexiones Solamente porque Llevaba poco tiempo En la comedia Y ahora ya no Pues como Creo que Si tú no te tomas Ahí en serio Este rubro Puede ser muy mugre Justo este fin de semana Ah, tengo que ir a No, justo este fin de semana Perdón, perdón Una talla que después Vamos a contar Spoilers Spoilers Porque andamos malas Este fin de semana Que recién pasó Estuve en un bingo A beneficio Ya Y loco Era la mierda Yo este fin de semana Recién entendí Qué tal a la mierda Hasta Puente Alto Yo no sabía Que estaba tan lejos ¿Cómo era Valpo? Me mostraron una foto Del GPS Y estábamos en las montañas Sí Cajón del Maipo Las bizcachas Cajón del Maipo Y después Lo comenté con la Laura Saludos para Chelao Sí La queremos mucho Se lo comenté Ahora no la voy a dejar Muy bien para aparecer No, ya No, no Pero en buena Porque ella Claro, cuando le hablamos A alguna de las circunstancias Del evento Ella nos dijo Nada Pero tú tenés que establecer Tus lineamientos Y digo Bueno, es que ese es un beneficio El ánimo del beneficio Es que Vaya Espera ahí cuatro horas Te subís diez minutos Espera un poquito Déjame terminar el concepto Pero claro Imagino que El punto de vista de ella También venía de alguien Con mucha más experiencia Y es donde Vuelvo a regar en la idea De que claro Tres generaciones diferentes ¿Qué pasa si no tenés la experiencia? Pues bueno Igual deberían haber cosas básicas Como para los trabajos artísticos Sí Es que algo que yo he aprendido Como en la vida misma Pero también demasiado En el stand-up Es que uno No es que tenga que ser así Pero como se da En lo concreto Es que uno le enseña a la gente Cómo tiene que tratarte ¿Cachín? Es como en la vida Sí Sí Palpico Entonces como No sé Una vez hace No sé Un tiempo Un técnico en un teatro Antes de mi show Me estaba tratando de enseñar Cómo se hacía stand-up Ah, mira Bueno Es como Mira, tú te tienes que parar Y no Y que no te dé vergüenza Mira, sí Y yo como Porque te vio mujer Y te vio chica probablemente Y dijo esta niñita Chica Que yo lo voy a enseñar Todo el teatro vendido Yo vengo con mis chistecitos Como Entonces Ahí Para no hacer Para no ponerme a A discutir O ni siquiera Una miradita Y dislocar La energía De lo que ibas a hacer Que va a ser reír Sí Pues como que ya Lo hice bien Y después Claro Y después como Uy, te salió bien Y yo como Sí, pues sí llevo Harto tiempo O sea, es mi trabajo Ah, claro Que te dijo cuando terminó el show Sí, pues como Uy, como te salió bien Gracias a mí Es como Qué bueno que te dio esos consejos Sí, te juro que Es como esa gente Que termina ahí un show Y te dice Oye, me hiciste reír No te tenía ninguna fe Sí Y es como Pero Entonces Es verdad Creo que Que parte de profesionalizar El stand-up Y esto como Aplica no solamente A las mujeres Pero yo creo que principalmente Nos pasa a las feminidades Que Que hay una precarización Que es como Sí Por miedo a que Te bajen el show Uno tiene un presupuesto bajo Tú Como por miedo Que te digan que no Igual yo creo que ahí Es importante Chicos y chicas Y chiques Que están escuchando este programa Y que se están dedicando Al stand-up Porque ahora somos más Que los pokémones Chiquis Chiquis Yo creo que siempre Es importante Tener Ir tomando decisiones ¿No? De ¿Quién voy a hacer En este rubro? ¿No? ¿Quién voy a hacer En la comedia? Porque Si bien Yo no critico Las estrategias Que tengan compañero O compañeras De de repente Hacer alianzas Estratégicas Con grupos de Con grupos de Rostros Que llevan más tiempo Algunos más Polimizados que otros Sí creo que Una debería También tener Una ética A veces siento Que la comedia Tiene muy Muy poca ética ¿Cachai? Que todo se trata De el show Must go on ¿Cachai? O quiero brillar En esta weá ¿Cachai? Y me ha pasado Por ejemplo Como estábamos hablando De las malas condiciones Con lugares Que yo no vuelvo A esos lugares ¿Cachai? Siempre Trato de Sé que a veces No es tan buena La guadaña Porque te vais Como quedando sola Sabes que ya Es que Ay Seye Yo seye Lo único que me complica De eso que estás Diciendo Que obviamente Estoy de acuerdo Con eso Lo único que me complica En este aspecto Pero al final En todo lo que pasa Es que la única Que se están cuestionando Y se marginan Despacio Somos nosotras Sí La única O sea Es que ahí quiero hacer La diferencia Porque yo antes Ponte tú Era Ayer estábamos En la despedida De los chistes De la Valentina Vieira Ya Que a todo esto Un aplauso Me invito Pero tenía yo Una comida Con mi sobrina Quiero mencionar Con mucho orgullo Que Vale Vieira Que se ha tomado Muy en serio Su rol en la comedia Sí Marcó un hito Ayer Porque hizo un show Que tenía un formato inédito Ningún show Tiene este formato Que es un formato Que tuvo rose Tuvo música Tuvo besos Porque no tuvimos un beso Y tuvo stand up Entonces Creo que Fue bacán Porque la Vale decía Al final Lo hice para que me copien Me dijo Como Y para producirlo también Claro Que me valore Me lo va a pedir Que lo produzca yo Pero en el fondo Quiero que pase esto Y me parecía Súper interesante Yo siento que igual No podemos negar cosas Somos un país Muy competitivo Y la competencia Y el capitalismo Y el desarrollo Son procesos Que van de la mano ¿Cachai? La competencia Hace que las cosas mejoren Tristemente Y Y el capitalismo Ganó Obvio El capitalismo Paga los sueldos ¿Cachai? Pero lo que voy Es que También aprendí A ser Más equilibrada En esto que les comentaba No se trata Que la guadaña Vaya para todos lados Pero también es bueno Tener la guadaña ¿Cachai? Ah, totalmente A eso voy ¿Por qué? Porque yo antes No hacía stand up Con un hombre Y bueno Me restaba de la mitad De los shows O más Yo lo pienso Como con marcas Que de repente Me han llegado Como marcas No sé De cirugía estética O lifting Como pucha No es que yo esté Como moralmente En desacuerdo Con la cirugía estética Me da lo mismo Pero digo ¿Te hace ruido? Me hace ruido Ser una persona Que lo promueve Como ya todo el mundo Lo promueve Y como que Ahora todo se Pero mira Aprovechando que estamos Conversando esto En la honesta ¿Te gustaría? O sea Si alguien te dijera Ponte tú No sé Hay justo una inseguridad Que a una Acarremos inseguridades corporales Las mujeres tenemos Muchos problemas De autoimagen Si hubiera algo Que quisierais Como corregir Y justamente Te llega alguien Que te ofrece Operar eso Ah, pero es que me pasó Es que a mí Siempre me ha complejado La oreja Y como que Bueno Cada una con su Hasta los Yo las muevo Literalmente hasta como Los 25 No ocupé moños En la calle ¿Cachai? Como me resté De situaciones Donde tengo No sé Educación física Cosas así Porque me daba mucha vergüenza ¿Cachai? Así como Vergüenza Como googleando el internet Y cuando llego el internet A mi casa Como operaciones O una hueca O qué sé yo Entonces Durante la pandemia Cuando saqué el primer retiro Del 10% Y dije Ya igual con esto Podría pagar La operación de oreja Porque es como ambulatoria Bueno No tenía Me acabo de enterar Que existe esta operación Bueno Es como ¿Qué? Ah, como ambulatoria de oreja Sí Es que como que te hacen un tajito Y te cosen acá Porque yo lo que me falta Es como un pliegue Ya ¿Cachai? Ah, ya Pero ahí estáis como a dos tajos De hacerte orejas de elfo ¿Por qué mejor no Ser más ambiciosa? Sí Mira, ¿por qué mejor Ser un disfraz andante Sí Y performance Que viva la performance Y la hueá es que Después Como que lo hablé con una amiga Con la Lula Le dije como Me creas esta hueá Sí, la amo Y me dijo Ay, pero bueno Voy a estar igual que todas las hueonas Como Como que empezaron a uniformar su rostro A estandarizarlo Son un filtro de Instagram Sí Entonces ahí dije Ah, sí, es que tienes razón Soy comediante Y para mí es mejor Tener singularidades ¿Cachai? Onda, no sé Literalmente Estoy yendo a Pilates Para tener cuerpo ágil Para el escenario Como que no Nunca me ha interesado El La hegemonía No, no, no Me interesa como Sentirme ágil Una vez escuché Uno tiene el rostro como singular Es como me sirve mucho Para la comedia Es tonto Pero ponte tú Yo me acuerdo cuando Participé de la huincha Que al toque nos dijeron Que bajáramos de peso ¿Qué? ¿Qué? No, pero Espérate No Nos coacharon Nos dijeron Bajen de peso A todos Porque Se van a sentir mejor En el escenario Van a sudar menos Y van a estar menos nerviosos Y bueno Yo bajé como casi 10 kilos Bajé como 6 kilos Así porque Empecé a comer Puras weas Tuve un mente Viene para ese programa Una pensó que iba a ser Más glamuroso De lo que iba a ser Y de andar regalando Premios falsos Pero bueno A lo que voy es que No, se está en la colada Ta, 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 ta No, a lo que voy es que También recuerdo que una vez Me comentaron No sé Pues que la Natalia Para el festival de viñas Se había preparado Como gimnasio Y trotaba caleta Porque no quería estar sudando En el escenario Y creo que cuando una Se toma en serio Su trabajo Empezar a tomar Ese tipo de decisiones Sí Es como el tema Del alcohol en la comedia Cuando tú tomas Y antes En los shows No, no Nunca tomamos Yo apagué Tene Yo apagué Tene Mal una vez Bueno, es que Es pésimo que te paguen Con cerveza Chorrillana Porque subís de peso Así Ah, bueno Cuando recién partí Es que el pago Eran dos piscolas Ese era el pago No Wow Y yo como Ah, no sé si tomo mi cola Ya, pero para sentir Que me pagaron Claro, pero a eso voy Como que en el fondo Tú después te das cuenta De que No podís Alimentarte De eso nomás ¿Cachai? O me refiero a que Sí A lo que voy es como En verdad tú voy a hacer Tu pega No es necesario Ni que te curí Ni que te bolí No, yo Bueno Es como parte De lo que hablamos También de profesionalizar Lo que uno hace O sea, si entregáis Un show Y el público Cree Nota que Como que no te preparaste También le estáis bajando el pelo Le estáis educando al público Hay que ver Los shows de estándar No son cosas elaboradas Que no valen la pena Cuando son gratis Nomás O hacen dos por uno El problema es que Cuando te sale súper bien Y te sale súper bien Curá y volá Empezáis a desconfiar Porque en un momento A mí me pasó No sé si han visto esta serie Que se llama La Maravillosa Miss Marvelous Sí, sí, sí Ya Que la huevona Parta haciendo estándar Cuando está curá Sí Y es muy chistosa Y yo cuando reconozco Que igual Yo partí chica Tenía como 26 años Estaba en Valpo Hueón ¿Cachai? Y estaba en medio De un contexto De vida muy alcohólico Entonces como que Los shows Empezaron a volver Una excusa Para estar siempre En los bares Y siempre estaba Curá y volá ¿Cachai? Porque probablemente Me daba nervio No lo asumía Y también Tenía temas Con la huevo Entonces me subía Al escenario Y me salía a la raja Y de hecho Hacía una rutina diferente Todos los shows Y no escribía los chistes Era una mierda Era muy desordenada Y pasó que claro Pasaron los años Me empezó a ir mejor Empecé a hacer más cosas Y en un momento Dije como No No Podí estar haciendo esto ¿Cachai? Y me pregunté ¿Soy realmente graciosa? ¿O es solo que estoy Curá y volá Siempre? Ah A mí me llama la atención Lo que tú dices Sobre La impresión que se lleva Al público Porque Ya yo La con menos experiencia En este caso Sobre el escenario Siendo comedia Pero como persona Natural Tengo Casi dos décadas Hablábamos de eso Con la Pauly ¿Cuántos años tenís Pauly? Casi 40 Casi 40 ¿Cuántos años tenís tú Pau? 31 Igual las generaciones pesan Independiente de las actividades Sí Y en mi caso Cuando Cuando procesé esto De estar bebiendo mucho En el escenario De subirme muy alterada En ese sentido Nunca pensé en el público Lo que me hizo detenerme De hecho Fue que yo empecé a olvidar Las noches Y a mí me encanta Cada puto minuto Que paso sobre el escenario A mí me encantaría Poder hacer esto Todos los días Desde la mañana Hasta la noche No se puede Podía hacerlo En mi caso En mi división Con suerte Uno lo puede hacer 15, 20 minutos Por noche Tres noches a la semana Cuatro quizás ¿Cachai? Pero eso fue lo que me pasó Empecé a tener Muy buenas presentaciones Y después la gente Me decía Esa noche Ese chiste O se me acercaba al público Y te vi la otra vez Y yo apagando Apagando Una vez apagé Tele En medio Del show Ay la Amy Una vez se me salió Un diente En el medio Del show Pero seguía haciendo El show No es que me caía Al suelo ¿Cachai? Sino que seguía Haciendo el show Y yo estaba así Y de repente A lo mejor Me despertó en mi cama Y dije ¿Cómo llegué a mi casa? Y empecé a hacer Memoria, memoria Escuché la grabación Del show Y ahí empecé a recordar Cómo terminó Mi presentación Pero nunca me acordé Cómo llegué a la casa Nada ¿Y tú dirías Que eso te estaba pasando Por cosas personales? ¿Sabís que Cuando yo comencé En la comedia Para mí fue un reset De harto elemento De mi vida en general Igual Es heavy hacer comedia Yo encuentro que Nosotras Todas las personas Que nos exponemos Tanto Tanto en redes sociales Como en el escenario Y también que empezamos A ocupar nuestra vida personal Que es algo que hacen Más las mujeres Que los hombres Los hombres hablan Como del universo Nosotras de nuestra vida personal Pero se siempre ha pasado En el arte Las mujeres autorretrataban Los jóvenes Da Vinci fría acá Lo que sé yo Pero lo que voy con esto Es que Me empecé a dar cuenta De que Cuando yo estaba mal Se me volvía Muy, muy estresante Pensar en que tenía Que hacer comedia Porque No sé Pues yo un tiempo Estuve muy bulímica Y Decía La gente Soy como un payaso triste Decía Porque vomito Antes de salir de mi casa Para ir a hacer stand-up A hacer reír a la gente Y yo Cada vez que vomitaba Me sentía Muy triste conmigo misma Porque es como cortarse ¿Cachai? Es como autoflagelarse Es una autoflagelación Entonces yo decía Es como pegarse un combo Antes de subirse al escenario Súper distópico Es que vi a esa weá Porque para hacer stand-up Hay que tratar de ese día Estar bien Hay que artificiar Es un poco el mudo Todo lo que se pueda Para estar bien Eso es lo que yo hago Debo decir algo Yo he hecho stand-up No sé por una vez Otro tema fuerte Tuve que denunciar A un abusador En un espacio laboral Trabajaba para el almacén De arte joven yo En Valpo Me había costado Careta encontrar esa pega Como profe del taller de cómic Que hago Y me comí al fotógrafo Ya me comí al fotógrafo Y en otra oportunidad Estaba súper cura en Valpo Y me fui con el fotógrafo Y otro Y un amigo de él A mi departamento Donde yo vivía sola En Valparaíso Y me violaron Entonces el otro día Fue heavy Y en un momento Gracias a mis amigas A mis colegas artistas También con las que teníamos Una exposición colectiva Feminista En el espacio Caímos en la conclusión De que era como Aparte de que a mí Me hacía mal verlo Era como Este huevo no puede participar De esta instancia Y no puede estar al frente De la EMA Entonces resolvimos Me dijeron como Tal vez sería bueno Que lo denunciara Es complejo el tema Y como antes Se lo hacía ilegal o no Pero partimos con una carta Que escribimos entre todas Fue bacana Y el apoyo a las cabras Porque me dieron la valentía Pasó algo que yo no iba a hacer Porque al principio Le dije al loco Mira esta hueva pasó Y yo Solo porque no quiero perder mi pega No te voy a hacer un escándalo Le dije Pero no me vuelvas a hablar Y el loco me saludaba Me hablaba Entonces se lo farrió Y cuento corto El día que me toca Enfrentar Que teníamos reunión Para hablar tema De la exposición Con los galeristas Estábamos ahí sentados Todos Y yo le digo Estábamos hablando A la abuela Le digo Antes de partir Esta reunión Tenemos que hacer La entrega de esta carta Y en la carta decía Así muy formal Como Estimado equipo Almacerte joven Mediante esta carta Les comunico Que estoy en proceso De mandar a uno De sus trabajadores Por abuso sexual Corta Y esa misma noche Actué por primera vez En el teatro Ictus Junto a la Paloma Salas Que no la conocía Junto a la So Paso Que ya la conocía La Caru Garzón La Palomosa Porque estábamos Apañando como Un aniversario De la agrupación Rompiendo el silencio Que una revista lésbica Estaba María Jimena Pereira Mi mamá se la quería comer Y yo decía Como Y me fue increíble Habían Como 200 personas Primera vez que actuaba Para tanta gente Esto fue como El 2017 2018 Y fue heavy Porque yo decía Que heavy Que en la mañana Estaba enfrentando A esta wea Tan paloyo Y en la noche Estaba haciendo reír A 200 personas Y fue un éxito Entonces Me ha pasado En general Que ya Separo Caleta Lo que es mi trabajo Como comedianta De mi vida personal Y de hecho Ocupo Esa habilidad De hacer reír Para también Revolver la energía Culeá Que tuve por el día Culeá Como que el sábado pasado También me pasó Que tuve doblete Y en la mañana Tuve una discusión A muerte con un amigo Que Se farró la amistad Por un rato No voy a ver más detalles Pero Lloré Hace día Tuve que tener Una autocita Onda Salí sola Con la bicicleta Escuchando así Ahora que soy grande Claro Así Gloria Trevi Todas las weas Tírate para arriba Tírate para arriba Porque terminar Con un amigo Es peor que terminar Con un pololo ¿Cachai? Y Tuve dos shows Que weón Chao Chile Conquiste al público Y canté Gloria Trevi En el escenario Y decía Oye Ah sí Esto es lo que te hace bien Bueno Es que a mí me han pasado De las dos cosas Mira El contexto Ahora lo que pasa Es que En Valdivia A fines del año pasado Yo tuve un show En un teatro allá Ajá Y mi hermana Tiene cáncer Y estábamos esperando Un tipo de resultado Importante de los exámenes Ese día Sí caché Sí caché Y ese día Yo sabía que mi hermana No iba a contar el resultado Hasta después del show Pero yo estaba muy nerviosa O sea Estaba mal Y como estaba lejos de mi casa Como que quería estar con mi hermana Y todo Todo vulnerable Muy vulnerable Y me dio un ataque de pánico en el escenario Caché En el escenario Como a mí el tipo de ataque de pánico que me da Es cuando como que me disocio Pero sí Pero como que me veo a mí misma De afuera Y no sé hablar Yo como que no entiendo las materialidades Sé que esto es un vaso Pero no Como que la gestal se te va a la mierda en tu cerebro Y empezáis como a disociar todo Palpico 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 Y como me sabía bien ese material Era encima material nuevo Pero yo ya sabía lo que quería contar Y la weá Hablé en modo automático Y como cero interpretación Cero interpretación Es como ¿Ya ha pasado? Sí Sí pasa Pasa Y por dentro Y después como Con una amiga de allá Y su marido Nos fuimos a tomar algo Y estuve todo el rato como Me tengo que ir Como que no podía tragar Porque sentía que Se me cerraba la garganta Entonces ahí le dije como Amiguita Te adoro Pero en este momento No la estoy pasando bien Porque estoy todo el rato pensando Que me voy a ahogar Y quiero estar En posición fetal ¿Caché? Y ahí Me dio mucha pena Después llegué como al hotel A llorar y todo Porque Es como un círculo Meo Vicioso Vicioso Porque Con una enfermedad tan cara En este país Obviamente yo estoy trabajando así Para paliar Imagínate Estás trabajando Para pagarte tus gastos médicos Y te estás estresando Trabajando Sí Entonces Es como Viene a mí valente Esa situación Ahora estoy con Terapeuta bacán Y todo Y también el tratamiento De mi hermana Está avanzando súper bien Pero en esos momentos Más de incertidumbre Antes de que empezara el tratamiento Cuando había que ver La estadificación Del cáncer Ese era lo que A mí me tenía como Mal, mal, mal Y claro Ahí como que Me puse a llorar también Porque pensé Uy, ¿qué pasa si me sigue pasando Todos los shows? ¿Qué voy a tener que Hacer solo talleres? O sea, es que ahí Como no voy a poder hacer Estándar por un par de meses Yo creo que se vuelve Un pensamiento rumiante En un momento también El pánico, ¿no? O sea, yo creo que Todos hemos vivido el pánico ¿En la vida o en el escenario? En la vida y en el escenario Porque el escenario Para una Yo creo que en general Las mujeres Está muy estrecha La relación entre Tu vida personal Y el escenario Es lo que me dice Mi psicólogo todo el rato Es heavy Porque yo también Me he cuestionado Esta weá Que se vuelve hasta tóxica En un momento Como de todo Compartirle Una vez te leí Siempre leo tus posts Tus reflexiones Mis vergas Me encanta Me encanta Cuando dijiste ese descargo De los chistositos Sentí que yo era la chistosita A la que le prestan plata A la que siempre se ríe A la que se manda a cagar Y es como Ja 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 Si sorry Que tarde Ay si me comió tu papá Ja 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 No mentira Esa es una broma La cosa es que Me pasa que Yo tenía otro rollo Cuando más pendeja Como chica trans Tenía el rollo De dejar testimonio De mi existencia Entonces También tenía este rollo De la mujer artista Como la Todas las No hay historia de mujeres O no había tanta historia De mujeres Antes Era como una premisa feminista De esa época Entonces tú todo el rato Estabas dejando testimonio De tu existencia Entonces yo estaba En un momento En una especie De esquizofrenia artística En Valpon Donde yo Antes del Instagram Me grababa todo Lo que hacía Y lo subía a YouTube Tenía un diario virtual Wow Y tenía un blog De sexo Donde subía Todas mis historias sexuales Semana a semana Entonces era heavy Porque todos los buenos Que me culeaban Me decían Vaya a escribir Esta historia Como se asustaban Y llegaban a mi pieza Donde yo tenía Aparte dibujos De todas mis experiencias sexuales Entonces era como Yo creo que Era como la huérfana Así como que Estoy culeando a la huérfana Conchetumare Porque llegaban a mi pieza Y estaba como Una chupada de hoy Una chupada de choro Y eran como Puros cuerpos distintos Pero se notaba Que yo estaba ahí En los dibujos Y tenía el blog Donde subía Los relatos escritos Ya Tenía aparte Los cómics Que hacía de los relatos Y aparte Esos mismos relatos Los contaba en videos En YouTube Cuando me des mil cigarros Con 24 años Era como Hola queridito Les quiero contar La primera vez Que chupe potos Sí Bueno Nací una polémica gigante Por ese capítulo Porque Se enteraron Como los amigos De mi ex Que yo estaba hablando de él Y yo no decía nombres Obvio Pero se sacaban conclusiones Se sacaban conclusiones Entonces como que Tuvo mucho éxito Ese capítulo Solo porque era muy polémico Y me da risa Porque hasta el día de hoy Chupar potos Una de mis temáticas Que no puedo soltar Porque la gente La disfruta mucho ¿Cachai? Sí Aparte como Como que generalmente Se dice como frase Nomás chupar potos Pero no es que Hay encomendientes Que están hablando De chupar potos Ya pues yo lo desarrollo Harto Porque creo que Se volvió como una especie De lucha Que viene a revelar Algo que Tiene que ver con Que las experiencias Para mí Indistintamente De sus personajes De sus protagonistas Tienen un aprendizaje Tienen un aprendizaje valioso A mí me da la impresión Que la línea Que estaba intentando dibujar Es lo que separa Como claro El testimonio De un narcisismo tóxico Claro Pero hay El narcisismo tóxico Ponte tú Que yo siento que No sé Hoy día Ponte tú Yo siento que Entre más voy creciendo Es como un juego De doble fila Porque tu ego Va creciendo Pero también Empieza a tener Una relación Más estrecha Con tu ego Donde Empecé a ser más sana Porque te conoces más A mí igual Lleva un momento Que yo No sé Estoy haciendo cualquier cosa Pero es una historia Mía Y digo Ayaya Cállate Como de verdad Como que rabia En mi cara Cada rato Y digo La gente Debe pensar Ahí está De nada la buena Pero a la gente Le gusta Zafalopa Lamentablemente Porque igual Estamos en una generación Muy tecnologizada Donde todo ese Estímulo Respuesta Y donde no sé Que una Ponga una historia Con colores agradables Una música agradable Un filtro agradable Y algo corto y rápido Te hace sentir bien Entonces la veis Varias veces Cachai Solo para generar Químicos agradables En tu cerebro Es palpico Igual Yo creo que Todas las personas Que hacemos stand up Como que De todas maneras Tenemos un grado De narcisismo O sea Como de mi punto de vista Es así Porque somos personas Que trabajamos con el ego O sea Trabajamos a diferencia De actores Actrices Que Que trabajan en un papel Que no son ellos Y que responden también A un trabajo En equipo A la visión Del director O directora De la persona Que La dirección de actores También Cachai Como que La dirección de arte Pero Nosotros somos como Yo, 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 yo Es como ¿Qué quiero yo Contar ahora De lo que yo pienso De la vida Y me promociono yo Porque yo Pucha De hecho yo Cuando me tomé El espacio De la comedia Fue heavy Porque Ya llevaba Como Llevaba como Cuatro o cinco años Haciendo stand up Y Llegó el estallido social Y Se volvió Como un poco Tonto Hacer stand up Porque No había de qué reírse Estaba la cagada Cachai Y yo me bajé De ese barco Como que nunca hice Un show Online Ponte tú Y Me acuerdo que Estaba tan triste Como persona Por mis procesos personales Porque yo estaba Enclosetada Como chica trans Y salí del closet Post estallido social ¿Cachai? Entonces También me mareó Obviamente Es como cuando Tú weón No sé Bueno Tenéis miedo al agua Y a los A los 27 años Por primera vez Te lanzas hasta la piscina Obvio Te paniqueaste Entonces ¿Qué pasó yo? Soy media borderline Intensa Entonces Salí del closet Como chica trans Y me fui en bola Entonces armé una colectiva Me fui a mediar Cinco weón A vivir a mi casa Tres meses Me subí al caballo De la plaza de Inida Con la bandera en teta Estaba hablando con Jaume Para que tuviéramos garantía Trans, 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 trans Fui a todas las weas Y decía Soy chaveste, soy chaveste Y la bandera Para allá, para acá Y Me mareé Me mareé Y me empecé a paniquear Porque yo Toda mi vida No había contado que era trans Porque tenía miedo De perder el amor De los hombres y género Que son tan weones Que me hacían sentir Que si yo contaba Que era trans Me iban a decir Ah, eri hombre ¿Cachai? O que cuando me estuvieron Chupando el cholo Me iban a decir Hasta huar un pico ¿Cachai? Y era como Yo tenía una disforia eterna Con mi pene Por algo me operé Tan chica ¿Cachai? Entonces No quería ni siquiera Asumir que había tenido pene Por eso inventé Que estuve embarazada En algún momento Y ahora lo cuento Para el stand up ¿Cachai? Entonces Me pasó que Me encerré en una relación Conocí a un loco Que también iba arrancando Nos arrancamos juntos Éramos dos balas perdidas Y yo le dije así como Ya no quiero ser más stand up Y me fui en una bola Como crítica Como no, no Casi que yo pensaba Que la tierra era plana En ese tiempo Así que no me pesquen mucho Y yo así como No, no Black Mirror Y la wea Quiero tener plantas Y vivir en el sur Y hacer mis talleres de arte Y no ocupar el celular Y que nos amemos Y tengamos perritos Y gatitos Como que yo no me daba Para ser ese personaje En esa situación Tan distópica ¿Cachai? Que yo veía Que todos se exponían mucho Y al principio Te daba como cringe Como se dice ahora Como es la juventud Pero ahora Ya tú te das cuenta Que tenés que ser parte De ese cringe Y que ya es un lenguaje Más nomás ¿Cachai? Como que Las tics Que son las tecnologías Y su efecto En la sociabilidad En la psicología Se lo ha estudiado Toda la vida Y hoy día Ya nos comunicamos Caleta a través De las redes sociales O sea Igual funciona Como una droguita Como no solamente Para la gente Que lo ve Sino para Un emisme Sentir de que Todo lo que piensas Tiene que estar atravesada Por la opinión Ponte tú ¿Cachai? Como pasa un tema Contingente Y el que no opina Es porque entonces Está en contra Si no opinaste El silencio Otorga Sí Es como No La gente tiene Otras cosas Que hacer También Hay algo que pienso Mucho Que tiene que ver Con cómo se construye La contingencia Y que es una agenda Como Que es lo importante Que es lo importante Y como que son Decisiones políticas Que hacen como Esto es lo mediatizable ¿Cachai? Y queremos que las personas Estén pensando en esto La indetectable ¿Cachai? Claro Como obvio que no ganó Obvio que no ganó El rechazo por la bandera En el hoyo ¿Cachai? Es obvio que hay cosas Estructurales Que son mucho más Profundas No tuvo nada que ver Toda la plata Que se gasta a la derecha Siempre que hace Campañas políticas Y que lo logra muy bien No tiene nada que ver eso Entonces Claro Entonces O cuando estaban Los rayados acá En San Borja Como unas cosas eróticas No sé Como sentir de que A mí me pasa Tuvimos un capítulo Con los protagonistas ¿El mural? Ah Ya con el mural Les invito a ver El segundo capítulo Donde hablamos del mural De los deseos Con el colectivo de arte Ah lo Sabes que me interesa Mucho el tema Porque a mí Lo que me pasa Con ¿La censura? No Con el tema Con la sobreopinología De redes sociales Oversharing Claro Estoy tratando de ser honesta Cuando Todavía no sé Qué pensar sobre un tema ¿Cachai? Como uno No me pido mi opinión Tan rápido Sí Yo no sé todavía Exactamente Qué pienso sobre El vientre de alquiler No lo tengo tan claro Tengo nociones Claro Como La prostitución Es otro tema también Claro Los matices Yo Yo tengo una premisa Abolicionista Pero Pero obviamente Hay que problematizarlo Hay que problematizarlo Porque hay distintos Matices Como Yo tengo En la comedia Los hombres en general Siempre están buscando Como todo lo más polémico ¿No? Porque la sorpresa Es lo inesperado Entonces los chiquillos Siempre van a querer hablar De guaguas muertas De No sé De violaciones masivas Hace un tiempo Hace un tiempo Un comediante me llegó Diciendo Tengo una premisa Para un chiste Sobre Esta mina que asesinaron Uhhh Déjame hasta ahí nomás Y como Antes de que pudiera Seguir la hueá Fue como Como que el tipo Está diciendo Cómo se llamaba Esa era su duda No sé que podía Tirar el chiste Sino que no me se acordaba Cómo se llamaba La que mataron esta semana Como que lo dijo así Con esa ligereza Y fue como Tanto, tanto Así Después No lo hagáis No lo hagáis Ni aquí No lo hagáis Tú a sola Digo En un escenario Anda a tu casa Y pregúntate por qué Eso ¿Qué va a decir Y qué no va a decir Huevo? Uno no anda pisando huevos Todo el rato Y los culiados Por estética Sabéis que hace un rato Hablábamos de la falta de ética Pero aquí hay un exceso De estética Y hay muchos hueones Que quieren decir hueás Porque parece Un chiste Porque parece que al final De un chiste Se tiene que decir La hueá más horrible Yo antes era más pesada Y decía No hables de lo que no has vivido Y claro No, yo no Pero no es tan así No, yo Yo no pienso como que Los hombres Me encantaría que hablaran De feminismo Pero desde el no saber ¿Cachai? No desde el feminismo de Oye, ahora El machismo Lo que pasa es que Lo que pasa es que lo hicieron Cuando el feminismo Se volvió tema obligatorio En la comedia Que se volvió tema obligatorio Ya por lo menos Ya dejamos de decirlo Ahora hablamos del feminismo Sin decir feminismo Sí Todos los hombres Tenían algo que decir al respecto Y a veces era heavy Porque decían Por la juega No, por eso ¿Cachai? El ace me vino Una vez Habló así como Que chupar chorro Era asqueroso Porque tenían la regla Las mujeres Y yo Así después Lo subí Pero con risas Sí Como los especiales De David Chappell Cuando O Ricky Gervais Cuando claramente No entienden Lo que es ser una persona No binaria O una persona transgénero Entonces Yo quiero ver Ese especial De esos güeyones Donde digan Oh, no entiendo Parece que estoy quedando viejo Y hay cosas que yo no entiendo Pero en mi época Cuando yo era joven Sí había cambios Que yo sí entendía ¿Por qué no veis de ese fenómeno humano? Pero eso es súper honesto Es súper honesto Bueno, ayer Chappell siempre tiene que tener la razón Porque están esos comediantes Que su pilar Es tener siempre la razón Totalmente Pero eso yo creo que se traspasa Igual como Como la conducta humana De ahora contemporánea De la sobriopinología Como Como que tuviera que tener al tiro Como una postura Frente a un fenómeno En vez de pensar Porque si no te mal Es como el ver el festival de viña Y que no había ninguna Vinienda de las hueás ¿Cachai? Sí, hay cosas Yo hice comentarios De todos los comediantes Menos de Rodrigo Villegas Porque no lo vi Y no tuve tiempo No tuve ganas tampoco ¿Cuándo fue la última vez Que escuchaste a alguien decir Sabéis que No sé, weón De manera no irónica Un weón que Honestamente No sé, weón Es que Bueno Y casi no me importa Claro, sí Es como no A veces uno tiene que ser honesta Hace poco Ponte tú la Pauli Que queremos hacer un show Como disidente Que me invitó Me preguntó ¿A quién podía invitar? Y le fui muy sincera Y le dije ¿Sabéis qué, Pauli? No sé Porque no he visto Mucha comedia últimamente Como Pero te recomiendo Como esta persona Como Nico Nico Nakama Un beso Sí, oye Ojalá En algún momento Gran Refugio Que estábamos esperándolo antes Mirko, pásanos la fecha Ya, por Mirko Y con la Pauli Teníamos un show Que se llamaba Mujeres Al borde Un ataque de risa Chao Chile Muy Almodóa Una referencia No hicimos una sesión de fotos Con un amigo Besos para Nico Loren Y medio Influenza No pudimos hacer el show A esta altura Yo estoy picada Porque hicimos una sesión de fotos Ah, pero hay inversión ahí Sí hay inversión Todavía no me cobra mi amigo En verdad Pero Hablando del dinero Mala eso Cóbralo tu amiga Te voy a pagar amigo Te voy a pagar Cóbrame Pero a lo que voy Es como que Claro Yo ponte tú Volviendo al tema Esto de subirle el pelo A esta hueá Porque una se da cuenta Que ya que los locales No le van a subir el pelo Ya que los productores O las productoras No le van a subir el pelo Una está destinada A subirle el pelo Sacándose bonitas fotos Haciendo bonitas afichas Haciendo buenos shows Innovando en los formatos Innovando en las temáticas Y exigiendo cosas ¿Cachai? Y yo creo que Este verano Tuve como La invitación más glamurosa Que he tenido Donde me quedé en un hotel Estupendo Todo pagado Al otro día Me vinieron a comer ¿Cachai? Podía llevar a alguien Si quería Y el hotel Era como todo pintado A mano Como en óleo En Valpo En una casa Que siempre quise conocer Que es la única casa Con puente Chao perras ¿Cacha? ¿Cómo? Se llama casa A todo esto Ya está haciendo Tanto policía Le voy a mandar Un besito A la gente De la casa Puente Hotel Valparaíso Que queda ahí En pasaje San Agustín En Cerro Alegre Porque requía Vaya, vaya Y creo que es bueno Cuando una exige cosas ¿Cachai? Sí, sí, sí Y de verdad En las femininas No, de hecho Me arman uno No sé Yo el tabaquito Yo sí le hago Yo le hago el tabaquito Ya bien Chao Seamos la vieja Pati Selma Chao Chile ¿Qué es esto En los noventas? Podemos fumar En espacios cerrados Sí Pero es que un tabaco Regan una guagua Para que sea más Aparte Arriba de una micro Lo bueno de este podcast Es que no hay No rules No No rules Mi niña Pero mira A mí me interesa mucho Que las mujeres en general Somos las que Nos demoramos más tiempo En salir de la precarización Dentro del stand-up Tú estás ahora En una cruzada No Es que Bueno Yo estoy Carol Dance De la wea Y con mis otras amigas Que no son del stand-up Son feministas Por ejemplo Que trabajan en la Academia Otras que trabajan Como guionistas Que se yo Le hemos hablado Armándote un staff No, no, no Más que staff Cuando hablamos de plata Como Ay, no sé cuánto cobrar Por esto Algo no se da cuenta De la Precaridad ¿Ah? La precariedad La precariedad Al pico Es como que el techo Lo tenemos más abajo ¿Cachai? Como de verdad Es el miedo A que no se te vuelva A repetir la oportunidad Bueno es como el valor De la entrada Pues bueno ¿A cuánto te demoraste En salir de las tres lucas? Eh Uuuu Mi niña Y después No Y de salir de las tres lucas Para empezar a las cuatro lucas ¿Cachai? Tú yo Reconozco que Fue bacán Cuando me Conversamos Antes de que Cuando te comenté Que te quería invitar Que íbamos a hablar de plata Porque yo necesito Esa ayuda Como tengo Pero Puede ser sinicero ¿Cómo se llama esta cuestión? Ay gracias Siento como que Tengo Tengo mala educación financiera Soy una hija sana Desde Chile Tengo pésima educación financiera Si gano Si gano X cantidad Me gasto como 10 lucas Menos de la wea Y no está bien ¿Cachai? Cuando cobro A veces cobro barato Para irme a la segura ¿Cachai? No, no, no Usted Mi niña Me cobra más caro Porque después Se va regateando Muñeque Sí, sí, sí Y se pregunta A otras personas también Como Oye ¿Cuánto puedo cobrar Por esto? ¿Cachai? Por internet Antes de responder Cualquier cosa Bueno es que Y es un tema De género Y de clase La verdad Me preguntó a mí Por precio Lo que me pareció Súper raro Porque yo tengo Muy poca experiencia Para hacer cierta clase De cosas que supone Que hago Igual Pauli Convengamos en que Tú no proyectas Que llevaba yo un año Pues como yo no tenía Idea que llevaba Ahí tampoco Como Yo creo que tiene que ver Con tu experiencia vital Que Eres una persona Que trabaja con guión Casi casi 40 Igual El tema de la edad Que no debería ser Un poder para las mujeres A esta altura Que tampoco digo Punitivamente Porque si es un poder Todo bien Pero Pero trabajémoslo ¿Cachai? Porque te leí también Hace poco hablando De los 30 Que también me han impactado Y no sé Pues yo ocupo Creamas antiarrugas Y serum facial Y me dejé maquillada En exceso Y ya no fumo cigarro ¿Cachai? Y me cuido Y toda la mierda Porque en mis 20 Me hice cagar No sé cómo tengo dientes Yo hacia dónde iba Quería apuntar Era que Está bueno lo de compartir La información entre colegas ¿Cierto? Esa es como la matriz Nos ayudábamos Y todo eso Lo que me pareció raro Es que tal como tú decís Pues gente Yo no provoco La gente no entiende muy bien Mi currículum Y gente que no lo sabe Me empezó a preguntar Por precios De lo que yo cobro Gente que lleva Mucho tiempo en el rubro Y que me parece Que su intención de preguntarme Era más malintencionada ¿De el stand-up Que estamos hablando? Sí Que era más malintencionada Como para saber Ay, qué se cree Cuánto cobra Porque Oye, es que hay mucha gente Pesada en la comedia Yo creo que tenemos que cambiar Esa energía Hay unos sacos de hueá No hay gente pesada Mira, yo siempre sigo Como la Pamela Lagos De la hueá Ya, yo soy Estudio de psicología Cuatro años y medio Y soy la amiga terapeuta Entonces siempre Tengo muchos amigues Que me piden consejos De la vida Y siempre Soy la que El consenso Y me pasó en la comedia Que cuando me acerqué De nuevo Sentí que era una selva ¿Cachai? Era como O no te pescaban O te hablaban mal de ti O te aportillaban los show Era como las bailarinas Que se esconden los zapatos Antes del recital ¿Cachai? Es que yo creo que Porque ustedes están Todos en gran refugio Yo ya estoy saliendo De gran refugio Yo como que A Bustamante no iba mucho Pero ¿Sabéis qué pasa? Que también En la escuela igual Más allá de ser la escuela En algún momento Dejé de ir a gran refugio Solo porque Estaba haciendo cosas Más importantes Como que yo estoy Una cruzada De conquistar teatros Como el Weona Festival Ponte tu gran refugio Ya nos ha hablado Para hacer cosas Y no queremos hacerlo No por rechazar A gran refugio Sino porque Queremos que el festival Sea un festival de teatro Que no sea un show de bar ¿Cachai? Sí, sí, sí Entonces No, o sea Weona Fest Ya se posiciona Como un show de teatro Como ya Eso es súper importante De entender La línea editorial Con la que uno trabaja Y de subirte el pelo Pero en buena onda Porque nosotros Hicimos algo Que nos fue menor Que fue reunir A la comunidad femenina De la comedia Que digamos Que no todas Tampoco somos amigas Entre todas Y siempre van a haber Historias cruzadas Por decirlo así Y el momento preciso Porque después de Weona Ha comenzado a fracturarse De nuevo Sí, pero yo creo Que eso ya Una Yo con la feña Hemos conversado La socia Mi socia De la feña Besitos De que una también No tiene que pretender Ser la mamá de nadie Y también Es humano Que las cosas Se vayan fracturando Porque a todas Nos ha pasado En la comedia Y en la vida misma Como de que a veces Armas hay como duplas Que se desgastan O hay roces O hay desconfianzas O hay paranoias También Mucha paranoia Total, total Y eso ¿Sabes qué? Algo que Que yo he aprendido Caleta también Porque también Por los años Que uno lleva Haciendo estándar Es que todo el rato Tú estás hablando Con el ego De la otra persona Y es como Y la mayoría Y tienes que elegir ser O la que se impone O la que todo el rato cede Y cuando eres la que cede Eres vos de esponja Huevana Y todos te pasan Por encima O yo lo que hago ahora Es como No me meto en peleas Ridículas Como de tirar indirectas En redes sociales No, no, no Estamos grandes para eso Y si Yo no tiro indirectas En redes sociales Yo soy directa En redes sociales En tu cara Germán James En tu cara Juan Pablo Zúñiga Sí, después vamos a apelar El Sudala Pero lo que voy es que No, si me voy a llegar 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 No, pero lo que voy Sí, porque este es mi podcast Ah, la otra vez posteé Hice un post del descargo Dije ya voy a ser La señora Pica Storytelling Y ocupé las maravillosas Fotos que me llegan Que dije Uy, me veo tan bonita En estas fotos Están en tan buena calidad Dije ya las voy a ocupar igual Y voy a hacer el post Ya, pues Y me pasó que alguien Me respondió algo Otro comediante Que es de la Quinta Región Que lo quiero mucho Un besito para Nico Marchand Descendiendo a una cabra Que había competido En la misma noche que yo La Daniela Olivares Que la Daniela Pucha, weón Yo a priori Cuando veo a una mujer Me encanta Y cuando las escucho Y tengo disenso en la temática Porque la compañera decía Como que no estaba de acuerdo Con el feminismo Porque le gustaban los piropos Y nunca la habían piropiado Casi como Ese chiste como De weón Violenme Y era como Ya, filo Salía a fumarme un cigarro La compañera no lo hizo bien Y el Nico Porque yo en mi post No dejé tirer con cabeza Dije Ningún huevo Me hizo reír Y yo no me hizo reír Y no me dejaron ganar Esta huevo Era una trampa ¿Cachai? Y Él me responde No creo que Daniela Haya pasado desapercibida Y yo le respondo Daniela no pasó desapercibida Pero no cautivó al público Puse Y por lo demás En el feed de mi Instagram Voy a escribir siempre lo que quiero Pero sobre todo Lo que pienso ¡Eh! No me dejaste de tergonca Postdata te adoro Porque bueno también Aquí he visto que gente Hace este ejemplo No, pero está bien Eso de lo que hablábamos Como yo siento que A ver El weona Es para mí un portal ¿No? Un portal Que busca Generar redes Entre Distintas comiencias No todas No tenemos por qué ser todas amigas Y avanzar todas juntas No, no, es que el feminismo Es una estrategia El feminismo no es como O sea, las mujeres Somos personas comunes y corrientes También pelamos También mandamos cargas Personas comunes y corrientes Solamente que En temas de violencia de género Y de temas de derechos De las mujeres Posicionar espacios Simbólicos También culturales Es una estrategia Pero no implica que Pero yo sí reconozco Que tengamos que ser amigas Yo sí reconozco Que se ha generado Una amistosidad En la mayoría ¡Qué buena palabra! En la mayoría Una amistosidad ¿Por qué? Porque La idea es ser más amistosa ¿Me entendió? Sí, sí Como los hombres Y también me da lata Que siempre estemos constantemente Como mirando para allá Pero es lo que hay Aparte de nosotras ¿Cachai? Las disidencias Están en otras esferas Donde están No se bajan del arco iris Están solo haciendo Show de disidencia Y eso también Te sectoriza mucho Tu público Es como cuando yo era Pendeja en la comedia Y era como Solo estándar feminista Yo le hablo solo A las mujeres Solo a las feministas Y era una masturbación Colectiva ¿Cachai? Entonces Que era Puta, el otro día La SU tenía un chiste Bueno con eso Como lo de la prueba Que eran los mismos hueones Que íbamos a todos los shows De la prueba Por eso Lo aprobiste ¿Cachai? El arbolito ¿Cachai? Pero lo que voy yo Es como Chiquilla No cuesta nada Tú tomar las riendas De tus propios shows O tú organizar Las propias instancias En las que querís participar Y hacerlo De manera profesional Pero por sobre todo Buena onda ¿Cachai? Yo hablaba con la Looney Love Hace poco Besito para Looney Love Estabas mencionándose aquí De que hubo una a esta altura No está para hacer show Con gente con la que No te llevas bien No, para nada Para nada Yo solo hago show Con amigas ¿Cachai? Y con gente que tal vez No llega a ser la amiga Pero hay amistad Hay como una circulación amistosa Hay buena onda ¿Cachai? No quiero tener que estar ahí Compartiendo con gente Que a mí me parece nefasta Y ojo Que a mí me parezca nefasta No significa que yo Porque veo que mi amiga Trabaja con esa persona La voy a castigar a ella Claro ¿Cachai? Sí, sí A mí, bueno Yo creo que también tiene que ver Con que elegimos Un tipo de rubro Que no es un trabajo de oficina Donde estemos obligados A compartir con gente Que no queremos ¿Cachai? Sí Entonces es como que ¿Por qué alguien entraría En esa lógica entonces? Lo mismo Yo por ejemplo Yo creo que en mi primer año También un poco Apelando a la idea De el miedo Que uno puede tener De perder oportunidades Algo en lo que Yo me apoyé harto Fue en generar redes Para comediantes Que están recién empezando Y muchos espacios Te puedo decir algo ¿Te puedo decir algo? Siento que Que egocéntrico Es lo que voy a decir Pero me recordáis a mí Porque Yo Antes tenía muy La visión Comunista de la hueá Como avanzamos en manada Entonces Cuando volví a la comedia Post congelamiento Al toque Me di cuenta Que quería volver a producir Como yo produjé En algún momento Mis shows Que era mi último Insight que hice en la comedia Antes de desaparecer De decir Yo voy a ser productora Y empecé a trabajar Como productora Gracias a la Ángela Díaz Navarrete Que también le mando saludos Aguántela Que la conocí en la huincha Que lo único bueno Que me dejó la huincha Fue el angelito Entonces El angelito Que tiene su fama Su genio Y también Sus conflictos ¿Cachai? Entonces yo decía Como Empecé Es bacán la ángela Es una seca Y ¿Cómo se llama esto? Empecé a armar Choco en emergente Allí en la Valeria Me agradeció Armó todo un discurso Que se lo olvidó Porque estaba muy nerviosa En la hueá Pero después me dijo Te quiero mostrar Este discurso que hice para ti Porque tú me rescataste Del underground Y me subiste el pelo Y hiciste eso Con muchos comediantes ¿Cachai? Y de hecho fue heavy Cuando dejé de producir Para los demás Y todos me preguntaban Oye, invítame, invítame Y yo era como que No sabía cómo decirle Chiquillos, no estoy produciendo nada Así como que no sea Mi proyecto personal De Flor del Loto Y del Weona Fest Y en un momento Solo con chicas Pero ahora Anuncio Que voy a sacar un ciclo Con hombres Porque igual me caen bien Los hombres en la comedia Porque soy una chica trans Y no soy solo una mujer cis Que quiere estar solo Con mujeres Y también necesito Esa masculinidad tóxica Para reírme un poco de ellos Y con ellos Y que aprendan Ojo Que también uno tiene que hacer La diferencia En los espacios de hombres Y algunos de los cabros Son buenos Son cómicos Algunos hacen reír Y guapos No mentira No se coban a los comediantes No vayamos por ahí Yo quería seguir pelando Yo iba a pelar un local Pelemos los locales Porque se viene cómic Puta Es que ese es el punto Exactamente Si uno Líneamente lo tirara Porque Tú me caes súper bien Tú eres mi amiga Pero Trabajáis con X personas Puta Yo no podría trabajar Con casi nadie Porque todos se presentan Te aislaste hueona Andate a una isla Entonces Porque todos Es como esa hueá Ayer decíamos Una tiene que pasar Así por el lado De los funados Nomás ¿Qué va a hacer hueón? Si faunado hay en todos lados Y una siempre está Al borde de la funa también Pero ponte tú Algo que me quedó Con el hueona Que me reclamaron Muchas cabras Me eché de menos Y era como Chiquilla Yo no estoy trabajando Con mis amigas En esto Estoy trabajando Con las cabras Que yo conocí En los años que hice comedia Y que pensé Que quería que estuvieran En esta primera versión Entendiendo Que no iba a ser la única Y entendiendo De que la idea Del hueona Es inspirar A que otras cabras Hagan sus propios shows También Sí Pues total Sí ¿Cachai? Mientras no le pongan Hueona con una fest ¿Cachai? Como tampoco Andemos cagando Entre nosotros Claro Comediantas Creo que puedo contar Una hueá chica Súper minimal Y muy tonta Yo tengo un show En Gran Refugio Que se llama Un show familiar ¿Cachai? Y se llama así Porque el primer nombre De ese show Era un show Como las hueás ¿Cachai? Mala policía Y me dijeron El nombre no es muy familiar Y yo le puse Un show familiar Pero antes ese show Se llamaba El festival de los hueones Porque Cuando me dieron esa fecha Vamos a hacerte una asesoría De marketing Porque cuando Calmado Es que cuando me dieron esa fecha Bueno que Jevico No dice esta palabra No Porque estaba en las negativas El negro la tiene open Es que yo siempre ocupo El seno de show El negro la tiene open Para todas las bromas Todas las bromas Esto fue lo que pasó Yo dije Pobre negro Se ya quedó palo Yo cuando quedó la caga Porque la fecha que me tocó Era justo el 20 Era cuando a mí me tocaba El hueona Entonces decía Ah para que los hueones Tengan un festival Mientras nosotras Lo estamos rompiendo En San Ginés Voy a hacer Una hueá Para que yo esté En Bustamante Así los hueones Pero después pensé Que no se iba a entender La humorada El chiste A veces una se da sus lujitos Y se tira sus tallas internas No más que nadie entiende Entonces lo guardé Para este momento Le cambié el nombre Y dije En alguna ocasión Lo voy a cantar Aquí está Oye igual Ahora que lo pienso Que llevamos harto rato Conversando Está la pregunta Para hablar de los obstáculos Dentro de la pecera Así que yo creo que llegó El momento De la pecera De la pecera Ya chicas Esta dinámica Es muy sencilla Todavía no habláis De su ala Sí vamos a hablar De su ala Porque aquí hay una pregunta Que me va a hacer Hablar del su ala Y todas las preguntas Dicen lo mismo La dinámica Es la siguiente Cada una va a sacar Un papelito Y las tres Vamos a hablar Del tema Ya vamos a partir Aquí Con esta querida Habla muy linda Muchas gracias ¿Qué pasará? ¿Qué funado habrá? Puede ser mi gran noche No, yo no le hago publicidad ¡Dinero! ¡Eso! ¡Eso! La que me gusta a mí La platina Rápidamente A ella No ¿Qué piensas del dinero? El dinero Era algo que yo Desde chica vi Como muy lejano Escuchaba a mi mamá Y mi tía Con la que me crié Como llorar Escondida Para que no iban a embargar Para que las cuente La weá Y Las llamadas telefónicas De las casas comerciales No, palpico Que tú como cabra chica La escuchás Y ella y como ¡Oh! Tenemos deuda Y mi tía como Con unos ataques de nervios Así como La amenaza de la pobreza constante Total, total, total Entonces Yo tuve que trabajar Con un terapeuta El miedo a volver a la pobreza Para mí es como un miedo Todo el rato ahí como Acechando Y ahora Puedo vivir súper bien De la comedia Afortunadamente Entonces puedo ahorrar Puedo ayudar a mi hermana Con un tratamiento médico Que sabemos En un país como Chile Que es caro Entonces estoy como Un juguetito nuevo ¿Cachai? Es como Es que me siento con el dinero Como me sentí Cuando empecé a conocer El feminismo Y como quiero hablar Todo el día de esto Y problematizarlo Y eso me pasa con la plata ahora ¿Cachai? Pero es muy importante No lo hablo desde el Carol Dance Lo digo como desde Como Aprender a cobrar Mala publicidad Parece que venía una Bitcoin Por ahí A mí no me sonaba No, lo digo como desde El aprender a cobrar Aprender a Por ejemplo A educar al público A que sepa que los shows de stand-up Sí se pagan ¿Cachai? Que no puede ser Gratis el show de stand-up Ay, no ando con plata Claro Pero tú puedes comprar El copete ahí En el mismo bar Y la comida ¿Cachai? Entonces es como ¿Y algún consejo Mirando a tu cámara Que quieras darle A la nueva comedia A las chiquillas que ya estamos Y a quien tú quieras Eh A la Anotando A las mujeres Y a las disidencias Es que Se intersectan también Con la clase No es como Solamente a las mujeres Les cuesta cobrar Hay mujeres que no No tienen ese problema Quizás porque Crecieron con un techo más alto Las materialidades Así que Es Pregúntense Pregúntense por Whatsapp grupales Eh Que se yo De amigas De colegas Eh Oye me llegó esta propuesta de pega ¿Cuánto cobro por esto Antes de que tomen Alguna decisión impulsiva? Y siempre ustedes se tiran Para arriba Y de ahí usted va regateando Pero siempre va a conseguir Mucho más que Haber dicho No Eh Si es lucita ¿Por qué? Porque no le digan que no Entonces primero preguntarle A gente que trabaje En algo parecido Eh ¿Cuánto pueden cobrar usted Por esa pegita? Como siempre empezar a asociar Es que No inculcaron Que hablar de plata Era ordinario Justamente para que Los trabajadores No se sindicalizaran No se habla ni de plata Ni de política Ni de sexo Puras cosas que tenemos que hablar Hoy abajo está sucediendo Un concepto en vivo Pero vamos a ignorarlo Porque así Yo estoy Estoy muy de acuerdo Con la compañera Paola en todo caso Ahí en lo que menciona Porque Aprovechemos y pasemos De una paulina Eso Claro Porque Hay la generación de vuelta Yo estoy en el punto En donde Show gratis Para mí es vital Para tener público Porque claro Como convoco Pero también he visto La misma problemática Con gente que lleva Una cierta cantidad de años Al menos que Si hay ciertos nombres Nunca vaya a llenar ¿Cachai? Y tu nombre en verdad No convoca una mierda ¿Cachai? Entonces para mí El punto ahora Del show gratis Si no No tendría los cibres Que tengo Y de a poco Sentirme un poquito Más empoderado Es una inversión Ojo Hay un periodo Inicial en la comedia Mi primer año Fue un poco eso Como invertir en Ya Yo me entrego todo Una desgracia Que la mitad De ese primer año Fue básicamente Para un local Que ya ni me pesca ¿Cachai? Doble stand-up Yo no lo dije Lo pensé Pero tú lo dijiste A mí me da pena La dueña doble stand-up Porque yo la quiero mucho Porque ella es una Persona muy tierna Siempre ha sido muy gente Como dice mi madre Pero siento que Lamentablemente No está trabajando Con la productora Correcta Porque Se está haciendo Una mala fama Al espacio Y el espacio es bonito Sí A mí me pasó Bueno yo mañana Por primera vez Me voy a presentar En doble stand-up En una fábrica de salchicha Que a mí me encantan Las fábricas de salchicha Yo no tengo nada Que decir de mi experiencia En la fábrica de salchicha En la que tú Díos voy a participar Y no pudiste Estaba yo enferma No tenía ni voz Muy buena Estaba totalmente difónica Y la guía es que Yo me encontré En la calle El sábado Con también Dos personas que trabajan Para Comedy Crew Entonces Me dieron a la calle Oye podríamos agendar algo Y yo le dije Mira es que yo Todavía no me Yo no me he presentado Todavía en doble stand-up Y fui súper honesta Estaba la cintia al lado Entonces le dije Bueno esto sin terapia No lo hubiese logrado Y ella como Lo que pasa es que Yo no tengo buenas referencias De Comedy Crew Por cosas técnicas Porque hay gente Que fuera de Santiago Han tenido shows Con Comedy Crew No sé en Viña Y la persona que produce Llega después que el comediante Y se siente Y no hace nada Por nada Cachí como Yo he ido a shows Y yo he ido a shows Donde no hay música de inicio Ni de final Queda todo cri cri Entonces que hizo la producción No sé por qué Se llevaron el 20 Entonces Les dije como Muy explícitamente eso Como si van 10 personas De público Bueno las 10 La persona que produce Tiene que hacer Que esas 10 personas Se sienten adelante Producir Si vais a cobrar por algo Paremos de la estafa Paremos de estos talleres Que no te entregan nada Paremos de estos Competencias O eventillos Que supuestamente Van a subirle el pelo A la comedia Y termina siendo un show Mira Eso Yo creo que Viene de la mano Cuando Yo decía En antes Enseñarle al público Que el stand up Tiene un valor Se hacen shows Como ordinarios Así como que Se nota que todo Es como chavacano Y es como Casi que un chiste Entre comediantes nomás La gente después No quiere ir a esos shows Si No va a ser un flaco favor Se sienten partícipes Entonces Pauli Pero termina con tu reflexión Y lo que tú quieras decir Alrededor del dinero El dinero El miedo El miedo a la pobreza Claro Que siempre te respiran La nuca La amenaza constante Quizás tal vez Para mí fue un poquito Menos por la generación A la que pertenezco Claro 10 años menos Implica Que yo crecí En una precariedad Un poquito más establecida Ahora es demasiado inestable Y no era El miedo a la pobreza Para mí No es una fantasía Es algo que alguna vez Ya viví Entonces sé a donde Regresaría Y por ende Me produce Un poquito menos de miedo Porque es un lugar Ya más común Y ya he sabido vivir en eso Hasta hoy en día De hecho Para poder vivir de la comedia A mí me pasó que Claro Una tiene que ser rata Durante la primera parte De mi primer año Mucho show gratis Pero a principios de este verano Me quedé sin ninguna alternativa financiera Salvo la comedia Así que ahí claro Tuve que comenzar a empujar de nuevo Y ahora gano Lo justo para el arriendo Y nada más Y lo demás es chorrillana Esta figura espectacular Pura chorrilla Pero no va a ser así toda la vida Querida Créeme Como Sí pues hay estrategias también De No sé Desde redes sociales Hasta Teloneo estratégicos Y es importante mencionar esto Porque hablando de la trayectoria También hay comediantes Que han tenido Como este efecto espuma ¿No? Como Muy rápido Tirotalla Pa Rutea Pa Ya Eso yo lo he observado así Pero con pinza Porque a mí Son puros hombres eso sí Ya Es que a eso yo quería llegar Igual está yendo bien Pero es por la Es la estrategia Sí Pero Pero y además Insisto Que O sea Es estrategia Pero también hay una cosa estética Que también lo decía la Paulina Un momento Y que es Estos cabros se presentan al tiro Como con su propio podcast En un estudio bacana Aunque nada Aunque esté todo precarizado Llevan tres días ¿Cachai? Sí Pero Pero es como se muestran Ya se muestran Las comediantes en general Se muestran más desde el punk Y desde el under ¿Cachai? Y les cuesta la vida Decidirse a tener un podcast O decidirse a decir No, no No voy a hacer la gira No, no voy a hacer mi personal Todavía voy a esperar el otro año Totalmente Entonces Volvemos a Uno le muestra al público también Cómo tienen que tratarte Estos bonos se muestran Como una estrella Por decirlo así Yo soy de la mentalidad De que una tiene que intentarlo La mayoría de la gente No lo intenta Y si una fracasa Aprende del fracaso Total Yo no le tengo miedo al fracaso Porque lo he evitado toda la vida Sí, 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 sí Del dinero ¿Qué puedo decir yo del dinero? Ayúdenme Si eres una contadora ¡Rud! ¡17 millones! Claro Me puedes transferir este momento Que tengo que tener muy poca plata 18 059494 Y ahí te dejo mi cuenta No, pero en verdad Estoy una cruzada No solamente como Porque ya llevo Harto rato en la comedia Sino como de mi vida misma Porque en algún momento De mi vida Perdí el control Mis emociones Mis carencias Mis afectos Me hicieron tener esta relación Abusiva Donde yo le pasé mi dinero Donde yo congelé mi arte Congelé mi feminismo Congelé mis amistades Con mujeres Por distintas razones Y entre esas también La competencia femenina No quería que me vieran al hombre Porque yo lo encontraba Muy estupendo Y el hombre era ninfómano Entonces se culé hasta los enchufes Y Fue heavy Porque cuando Terminé esa relación Que yo tenía Ninguna vida Que estoy esperando Que algo Fábula O algún No sé Pablo Larraín Haga mi película Porque Siempre mi vida Muy peliculesca Como que terminé Con este hombre Cuando me caí en tercer piso Discutiendo Entonces Después de eso Fue como Fue como Winona Ryder Como Ay weón ¿Por qué? Mis papás me fueron a buscar A la casa Toda mi casa Estaba destruida En plantas Yo estaba Meada con otra ropa No me acordaba de nada Tenía el rollo En chay Me tuve que ir Sin voz Y sin corazón A la casa De mis papás Como un rollo Primavera En un Plumón Con mi gata Y Quedé así Y mis papás Se fueron A un almuerzo familiar Me dijeron sola Y yo vi Midsommar Que casi que me dio Una crisis de pánico Y una crisis de pánico Viendo Midsommar Porque yo era Florence Pugh En ese momento Y Después de eso Ah Gloria Trevi Weón Dije No conche tu madre Yo voy a volver a la comedia Y voy a producir Mis weas Y me va a ir bien Y me voy a comer Weones que me quieran Y voy a decir Que soy trans Todo el rato Y nunca más Le voy a regalar Un triunfo Que no se lo merezca Y hoy día Vivo sola Vivo del arte Todos mis trabajos Son con el arte Yo hago trabajo Como tallerista De cómic Y pintura al óleo Un beso para mis ocho cursos Chao Chile Excelente La municipalidad de Maipú Probablemente este es el último año Que trabajé en ella Porque precariza mucho A las personas Y ya puedo cobrar sola Porque tengo ya este año Mi taller en formato particular Estoy aprendiendo a cobrar mejor Pero me hago mis lucas Me profesionalicé en la comedia Porque me lo tomé en serio Mi personaje cómico Está sólido Estudio para mis shows Trato de innovar en mis temáticas Mejoro mis remates Me presto para cosas como El Weona Fest Quiero seguir conquistando El mundo de la comedia Abriendo espacios No solo desde Lego Sino también Para crecer en manada Y espero que este año Me llegue mucho dinero Eso es lo que más espero Sí, dinero, dinero Es que esa es la wea Como que para uno Fuera como menos artista O menos feminista Desear tener más dinero Porque si no Uno perpetua hace el look De que solamente Algunos se van a forrar Y el resto No, una tiene que ponerse vía El que no llora no mama Es que en un país como este En donde te enseñan el mantra De el artista se muere de hambre Claro Cuando decide Tú eres actriz No tienes plata en la cartera Así me dijo Un productor de TV No nada Actriz No soy actriz Pero gracias Lo creativo hace que De antemano Tú acertes Que vas a ganar poco Y a cobrar poco Sí, sí, sí Y el Dharma también Pues no te cagonies con la plata Cuando tú ves ahí que alguien Está haciendo arte Dale tu lookita Como no te cagonies Porque la plata igual es energía Referentes del humor Tan, 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 tan Ya Necesito saber Porque estamos Estamos en un capítulo especial De stand-up comedy De humor Y quiero saber Ahora que estamos aquí Tres generaciones de la comedia Sus referentes Partos de querida Qué difícil Difícil Porque El primero es como súper emocional Y no tiene que ver Con lo que hago exactamente Sobre el escenario Si no fue mi primer gancho Que me dijo Oh, la comedia Definitivamente es algo Que quiero hacer Que es el flaco y el indio Y no estoy hueviendo ¡Fuerte! Dinamita Show En el festival Fue la primera vez que yo ¿Te reyes con los cabros? ¿Lo pasabas ahí bien? Con Dinamita Show Es que hasta antes de yo ver eso Yo había escuchado Como algunos chistes en mi vida Yo no sabía que uno Se podía reír tanto Así como hasta Mearte de la risa ¡Qué pena! Yo me meé de la risa Y yo dije Wow, no, no sé Yo quiero vivir esto Y eventualmente se transformó En quiero que otros vivan esto ¿Cachai? Igual hay una droguita La primera vez que yo hice reír Sentí como Como el cine negro Sí Oh, no sabía que este orgasmo Podía suceder Sí Tengo sentimientos Encontrados al respecto Porque así Hay cosas que a mí Nunca me han pasado Al escenario No sé si eso es lo que Exactamente a mí me gusta Pero en el buena fe La rompiste Bueno, es que No sentiste una droguita Y como Lo que sentí Es que igual Cientas personas No son tantas personas ¡Chao Chile! Yo buena que estaba así como Me puse hasta canciones Yo jamás Yo jamás he estado nerviosa Ni antes ni después Ni en el escenario Nunca Pero no lo digo así No me van a gloreo Creo que tengo Está diciendo honesta La falsa modesta También era un problema Sí, tengo suerte Y hay otras cosas Que sí me complican Del elemento cómico Y en esas tengo que trabajar Y claro Por suerte no es Pero sí Entonces Pero solamente Como una cuestión Que me activó La curiosidad por la comedia Así como ya En lo que hago Sobre el escenario Ya, pues tírate Alguna chiquilla también Sí, pues no Sobre el escenario Sobre el escenario La Judith Enuta La Hannah Gatsby La Sam Jay Y la Valdebenito Por supuesto Y la Malena Pichot También La Malena Pichot La Chara López La Nueve Custodio No sé Hay muchísimas Que me vuelan la cabeza Y en cuanto a buenas Debo decir que Dave Chappelle Y Luis Siquei Son uno de mis Grandes referentes también Asqueroso y todo Para que anoten Para que anoten Cuando una dice Lo asqueroso Yo pienso que La cultura de la cancelación Hay que controlarla Como que a mí Igual me gustaría Ver todas esas juegas Funas por último Para entender Por qué están funas En vez de decir No, ya no Voy a volver a ver Lars von Trier No sé Claro Paula Molina Referentes del humor Yo sigo también Esa escuela De las comediantes argentinas Es que una creció Con la Es que era un humor Un poquito más Es que lo hacían Cualca Pero sé que Como que O sea Plan Z Igual Era un súper buen Referente En esa época Pero yo era muy chico Claro Pero fue mucho Antes que Cualca Ponte tú Y no Dando cara Bien Igual Como Pero para mí Descubrí Los cuicos Mapuche Sí 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 Mapuche Millonario Cache que Por ejemplo Yo me considero Yo conocí al film Cuando tenía como 19 El 2009 Mómen Y como que el 2010 Mómen Empezaron los videos De Cualca O no sé Un poquito después Y ahí fue como Oh pero se puede hacer humor Con ese tema Como que no se me había No lo había yo Juntado Y ahí fue como Weón Malena Pichot Es mi mantra Y mi ídola Todo está obsesionado Con Malena Pichot Obsesionada Ella la adoro Yo Ojalá la quiero conocer Pasará Va a pasar Charo López también O sea Todo ese crew Hay una mexicana Que me gusta también Que me da mucha risa La Sofía Niño de Rivera Ay me encanta la Sofía Es muy chistosa Sí Me vi todo el safari Que hizo con su papá Lo pasó como el pico En África Lo pasó como el pico Como que dormía mal Había arañas gigantes Les podían comer los leones Como que No dormía nada Pasaba de largo Contenido de calidad Contenido Sí Me encanta Me encanta Chilenos La primera vez Que fui al show Hardcore Que lo hacían en el clan Para mí Sí A mí cuando yo vi A la paloma salas Fue como No Esto es Caché Como esto es Y sigue fiel A su estilo Sí Como no le importa Ni una guay Es demasiado gracioso Sí A mí Como ese deslumbramiento Ahí también estaba La Hany Y la nata Valdebenito Pero a mí me Se me hizo más distinto Lo que había visto En la paloma salas Entonces como que Y siempre ha sido así O sea Creo que la paloma Ha destacado Por tener Un humor Muy genuino Caché Como que no está Tan guionizado Te invita a reírte con ella Sí Y se ríe mucho De sí misma Porque yo Justo cuando Conocí por ejemplo El trabajo de la nata O de la Hany Y de la paloma salas Yo venía como En un mood Como Yo recién estaba empezando A hacer estándar 2013 Como Yo no quiero hablar De cosas de mujeres Caché Porque las mujeres Tenemos cosas Otras cosas Podemos hablar de otras cosas No de ser la amante O de no tener teta Claro Igual convengamos Que esa generación De mujeres Tenía como muy Limitada la temática Claro Entonces Sí pues Yo sentía en ese momento Que Esa temática distinta Me la daba La paloma salas Cuando le veía A las tres Después no Ahora lo veo Desde otro lugar O sea Yo es como que hablo De vagina y menstruación Y clitoris Y fluido vaginal Estuve en el Chauhtuyo del huevona Que me cagué la risa Esa huevona Que tenía Al niñito chico Hablando de la menstruación Es que me hizo Pero o sea No es que mi sobrino Es un drogadicto Yo le digo drogadicto No es que sea drogadicto Pero yo le digo drogadicto Porque los niños están Locos Pero la hueá es que Claro Después le di la vuelta Es como no También como que Lo femenino También es universal Y bla 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 Pero uno Viste que cuando chica Más huevona Entonces Ahí claro Me gusta Bueno todavía Obviamente No quiero estar con las mujeres Yo me quiero destacar ¿Por qué tenemos calor De la mujer y la mujer? Es que eso me pasa como Pero también porque En general Los shows que se hacían De ser mujeres Era como Estoy gorda Y no me gustaba Ese lugar ¿Cachai? Sí Igual yo reconozco O de los gatos No sé Tengo no sé cuántos gatos Como que Soy soltera Claro Sí Eso Nunca me gustó Esa temática Obviamente En la tabla de Benito También un referente Porque fue la primera Que de manera mainstream Pero la Natalia Cambió Caleta Su temática Ah sí Yo estoy hablando 2013 por ejemplo Mi primera Pero después Claro 2015 En el festival La Natalia Fue la primera Persona que de manera Mainstream Así como en televisión Hablaba de temas femeninos Y lo universalizaba El hombre y la mujer Están todo el mundo Y disidencias Cagados de la risa En el festival de Viña Onda Y también había vetado Y también había vetado a las mujeres Por muchos años En el festival de Viña Entonces como que Ella abrió la puerta Para que después Entraran todas las mojojojo Por decirlo así ¿Cachín? Regresó Entonces obviamente Es como Y sabéis que A mí lo que más me gusta De la nata Es que para ser Como tan aguja Ya con los temas Que una persona Sí Sea así de masiva Es un gran valor Como que Cualquiera Podría pensar Como de nicho No Como que Una buena Como que dice las cosas De manera como Más ruda También En los temas políticos Ponte tú Y es la comedianta Más exitosa Que tenemos en Chile Ella hace giras internacionales Y las llena Y agota Pero yo encuentro Un valor heavy también En que No es como el tipo de humor En que uno pensar Es que el humor Más mainstream Más televisivo Porque uno tiende A subestimar a veces La masividad No, lo que pasa Es que igual la nata Y eso la nata No lo hace Porque no subestima No, no La nata Es incorrecta Porque Ponte tú Yo me acuerdo De cuando yo la conocí Y era la otra Hablaba de ser rubia De comerse guanes Con polola ¿Cachai? Era un perfil cuico raro Sí Y la Y la Natalia Viene de la Florida ¿Cachai? Una cuica Que también es un elemento No menor Porque la mayoría De las personas En la comedia Son cuicos Y las personas Que no somos cuicos Destacamos Porque hablamos De otras cosas ¿Cachai? Heavy Agarrando la pregunta Natalia Valdebenito En Chile Es mi mayor referente Pero antes Lo fue Natalini Club Ah ya Perfecto Que yo sé Que no le fue bien En el mue Pero siento Que fue netamente Porque estaba Hace mucho rato Como fuera de la hueá Pero yo creo Que ella es una excelente Comedianta Creo que Que vuelva Que le dé nomás Que no se quede ahí Con esa experiencia Pasa algo por el comediante Que es como Los cantantes Tienen un mal concierto O se suben curados O se olvida la letra Y nada Está poniendo un hack En su carrera Hemos hablado Comediante Tiene un mal show Muy punitiva Bueno Muy punitiva Como por el comediante Festival de Viña El monstruo Me lo paso por el choro Creo que ya no estamos En época de monstruo ¿Cachai? Creo que igual Ha sido Me gustó que la Laila Rod Ponte Tú la escucharon Fueron más gente Porque hay un público Más joven también ¿Cachai? Entonces Siento que No es necesario Ser tan punitivos Como la Belén Mora Yo vi su rutina Me reí yo Los primeros 40 minutos Después claro Bajó Y el último chiste No funcionó Y los tiró mucho Pero eso no significa Que tuvo una mala presentación ¿Cachai? Como yo creo Que hueá Así como Ay que fama La buena sale Culio Anda a pararte Un festival de viña Pues hueón Y aparte Ruminot La primera vez Que fue al festival de viña Le fue como La Belén Aza Que se llevó Una gaviota Pero después El vis no funcionó ¿Cachai? Y pero como que Con la Belén Es como todo mucho más Y también Humanicemos la experiencia Yo me haría María Caca O sea Lo que le pasó A las Janis dueñas ¿Cachai? Yo me dolió mucho Ver esa Ese maltrato Porque indistintamente De por qué no funcionó La hueá Una tiene que ser amable Cuando la gente Está en el suelo No patearla en el suelo ¿Cachai? Mediáticamente Se estaba esperando Que alguien fallara Así de duro Porque La Janis Como de un ser humano Es capricorna También la señora Y tiene sus cosas Tampoco reaccionada Dijo No No es mi ambiente ¿Cachai? Y la gente también Se fue en la ola Pero bueno De referentes De la comedia Aparte de La chilena Argentina Yo creo que partí En el mundo del humor Antes de hacer stand-up A lo Malena Pichok Como que mis videos En YouTube Que los pueden encontrar Ojalá no los encuentren ¿Cómo se llama el canal? Googleando Flor de Loto Partí como con eso De lo ridículo ¿No? Porque siempre una fue La chistosita De su grupo de amigos La que contaba historias Que todos querían escuchar En los carretes Hasta que en un momento Yo agarré el celular O sea La cámara Yo me empecé a grabar Lo sudo de YouTube Y era como una loca De mierda Que chai Una wea Que no tenía un remate Que era súper canera Que eran puras reflexiones Intensas Y como que hay un video En donde salgo llorando Y me grabo llorando Y digo Iba a tener una cita Y no tuve la cita Porque me dejaron salir Tarde de mi pega Y tiré cosas Cuando llegué a mi casa Y escuché Miriam Hernández Y salgo llorando Y después salgo como Pero estoy bien Estoy bien luso Todo muy ridículo Cachai Y esa es mi pregunta Ahora ¿Me prestáis poquito? Hace poco Retomando lazos Con un amigo De hace mucho mucho tiempo Yo les decía Que yo nunca me consideré Muy cómica Nunca Para nada me consideraba La más cómica Del grupo Y creo que Es más particular Y no es como Una falsa percepción Como que después Alguien diga Sí, siempre fuiste La más cómica No, en verdad Mi grupo Eran todos bien chistosos Pero yo destacaba Eso sí Oye señorita Destacada Quiero hablar De esta pregunta Porque esta es la pregunta Que va a poner aquí El caguin duro Con Chetumadre A ver, a ver Mayor desafío En la comedia Ya Mayor desafío Yo me lo leo A mí misma Como algún momento Que tú dijiste Como puta la hueá Como algún momento Obstáculo Algún momento Fome Tal vez Yo quiero partir Respondiendo a esta pregunta Hablando del torneo Súdala Ya Yo en general Debo admitir Que no me gustan Las competencias de humor Porque siento que Si es que no Va a haber realmente Como un formato serio En donde no se Postemos evaluando Cosas técnicas Del humor Que existen Porque la gente Cree que todo es improvisación Y no El humor tiene una técnica Tiene un remate Tiene tipos de remates Tiene una premisa Tiene una temática El acting El ritmo Todo eso es importante ¿Cachai? La regla de los primeros 15 segundos Que tenés que cerrar En los primeros 15 segundos Porque si no No, ¿Cachai? Ojalá cerrar arriba ¿Cachai? Cosas que un jurado Que está sobrio No, y cosas que Me extrañó en particular Porque Yo he participado De dos competencias La huincha Que por último Fue en TVN Hueona Y que me echaron Solo porque dije Hueona muchas veces Porque a pesar De que estaba nerviosa Igual Fue segundo gracioso Lo que hice Versus lo que hicieron Otras personas Que sí quedaron ¿Cachai? Igual después Yo me enteré Que estaba todo planeado Desde el momento Uno para que ganara Claudio Michox Y Germán No me extraño En todo caso Porque son dos hombres Como que no molestan Mucho a la sociedad ¿Cachai? Un hueón de Puente Alto Tereosis ¿Pero cómo ganaron los dos? En distintas Fueron dos temporadas ¿Ya? Llegaron a la final Y ganaron A mí Yo me enteré Que iban a ganar Semanas antes ¿Cachai? Filo La hueá Cuando me echaron Me contaron al tígoro Porque yo era amiga De la Ángela Filo La hueá Es que Después de eso Nunca más quise competir Y empecé a validarme Yo con mi trabajo Y ahora vuelvo Al sudala De la mano De mejorar relaciones Con Comedy Crew Que en algún momento Yo como Empezaron a nacer Las productoras Porque antes No habían productoras Solamente estaban Los bares ¿Cachai? Y empezaron a aparecer Productoras como Comedy Crew Y yo estaba igual Que la Pauli En un momento Como no tenía más pega Que el stand up Entonces me dediqué A hacer stand up De martes De lunes a domingo Casi Entonces tenía Cinco locales Con los cuales trabajaba Y cinco shows distintos ¿Ya? Entonces trabajé con Comedy Crew Y no me gustaron cosas ¿Cachai? Como la primera vez Que hice un show Así que se llenó Que hicimos varias gambas De plata Y que ahí dijeron Ay mira la flor de loto Invitemos Hagamos más cosas con ella Se demoraron Casi un mes En pagarme La plata Punto uno Después Lo mismo que decía La Pau Como cobrando el 20% Que es bastante O sea el teatro Te cobra 30% Hasta 40 veces ¿Cachai? Por nada No había música No había sobres No te metían a la gente Era un circo pobre O sea yo tenía que andar Ahí más encima Como de captadora Como Ay si sacas Ayer Mira Vamos a hacer stand up Ya pero eso Es como ¿Qué hace la producción? Nada Estafa A eso voy ¿Cachai? Ojo con la estafa Oye ojo con lo de los sobres Que a mí me dijeron Que en Gran Refugio Se quedan con los sobres ¡Wow! Bueno Me lo dijeron el sábado Mi niño Qué fuerte Qué fuerte Uno va a tirar los sobres Y uno va a agarrar Los sobres ¿Qué me pasó con el Sudala? Yo dije ya Voy a ir al Sudala En el Sudala Están participando En este momento Comediantes de todo rango Ya Hay comediantes como La Pam Pam Que La Pam Pam Se gira Tiene su podcast Tiene su personaje Sólida La huevona Nunca no te va a hacer reír ¿Cachai? Te va a hacer reír Hasta la gente de Chillán Que es muy facha Que voy para allá pronto No me maten Y No sé Pues gente que está partiendo Y yo vi que todas mis amigas Ganaron Sus rondas Dije Oye hasta hueá Era con el torneo Dragon Ball Y me toca Me lanzan mi fecha Que yo estaba muy preocupada En ir con la Laura Y porque con la Laura Hablamos de esto Dijimos Che metámonos ya Metámonos la hueá Por la plata Por la plata Porque la precariedad existe Y tengo dos gatos chicos Por la chucha Y pago un arriendo Entonces Dije Dije ya Quiero las 150 locas Que obvio me las voy a ganar ¿Cachai? Y no fui una hueá Confiada Porque el ego También tenudo Entonces A veces cuando una Tiene todo Yo ya Varias veces en la vida Me he dicho No perra Entonces Ya venía con la hueá De que podía perder Si es que veía Que algún colega Innovaba En algo que yo No era capaz de hacer Y como no los conocía No sabía a quién me enfrentaba Llego al bar No llevé a nadie Y me fue a ver La pura tal Jenny Un beso para tal Jenny Que otra comedianta Que lleva su rato Con una genia Que hueona Espectacular Me encanta conocer Unas comediantes espectaculares Y me fue a pañar Ella ganó su ronda De la sudala Ya pues ya estábamos ahí Yo estaba súper relajada Los otros estaban así Hueona Era como que hueona Era como hueón Que me va a cambiar la vida Con esta hueá Los cabros atrás del escenario Sudándola ahí Leyendo la hueá Hasta el último minuto Y casi que rezando Para la hueá Se subieron Cuatro personas antes que yo Todos fomes El primero que se subió Fue Lucas Que es el hijo De Iván Valenzuela Hueona El periodista Y estaba de público Y el pendejo Contestó Iván Valenzuela De público Sí, estaba Iván Valenzuela Y ningún comediente Habló de eso Y yo Me regalaron ese chiste Yo me subí a la escena Y dije Calmado Párame la música Está Iván Valenzuela Aquí un aplauso Y yo le dije ¿Por qué viniste? Soy el papá de Lucas Chucha Ven cómo está el país Dije yo Porque Lucas francamente Tirando unas tallas Como de los curas Pero que no importa Porque a ella le pasaba El hermano chico Después diciendo Que era un zorrón Que nunca había trabajado Lo escuché a él Que nunca había trabajado Pero filo porque Sabía que iba a llegar Después a la empresa El papá Y que bueno Que él era tan cuico Que cuando a nosotros Nos llovía la casa Le nevaba Un personaje cómico Desagradable Pero muy típico De personas que están Partiendo en la comedia Y los hombres en la comedia No se bajan Son los héroes Los hombres en la comedia Por alguna razón Sienten que Tienen que ser Humor negro No y humor negro Es como Es que ya soy Irreverente Si vaya a hablar De los curas Y las violaciones Aportame una reflexión Interesante Pero no me digáis No me digáis Que me tengo que reír De que el cura Se viole a tu hermano chico Porque no me voy a reír De eso Después de eso Se subieron otras personas Juan Satán Que ganó Juan Satán Que no tengo nada En contra de Juan Satán Más allá Que igual le pido Que se ponga desodorante Porque ya Es como quinta vez Que estoy al lado de él Y casi vomito Por el olor Esto no es un roast Esto es honestidad Ya Bueno es un básico Que los comediantes Se bañen ¿Cachai? Cuando hacemos show Entre mujeres ¿Qué decimos las cabras? ¡Qué rico este camarín! ¡Por qué huele rico! ¡Ay! Todas olorositas ¿Cachai? Y los hombres Siempre ahí En el mínimo esfuerzo Hablándose la pichona En la mano Antes de salir de la casa Aparente sí Yo me fijo En los outfits De los chiquillos Cuando se presentan en teatro Un jeans Un polerón No te puedes poner zapatillas En un teatro A menos que tenga La misma hueá La Pamela iba Con un enterito brillante De punta en blanco La Belén Mora Con un boy culeado Ahí Y el polerón del Diego Sí Y el polerón del Diego Yo a veces pienso Yo a veces pienso Pero ya Pues vamos Mejorando Yo no tengo nada En contra de Diego Pero yo me pregunto ¿Habría sido igual de bueno La recibida del público Si hubiese sido una chiquilla Con frenido De chillano Concepción No sé dónde Que hubiese llegado A una semana No creo ¿Cachai? A veces siento como Que igual No sé Algo me pasó Con la rutina de Diego Cuando empecé a hablar mucho De su ex Me empecé a incomodar ¿Cachai? Como que dije yo Ya basta Apareciendo un des Te estáis aprovechando Que estás en el festival de viña Nah, pero No, ya Sí Una espatúa Porque una balasta De los pensamientos agendos Bueno Súdala Súdala Voy a la hueá Me subo Lo hice espectacular La gente se cagó La risa Yo tenía mi sandía Escala Igual ¿Sabes qué? Creo que la cagué Que igual que fue lata Porque sentí que No se lo tomaron Como debieron No se lo tomó El jurado Les hice una talla Como era Germán Heim Y era Juan Pablo Zúñiga Demasiados rubios Lo primero que dije Cuando me subí Dije Ay, este jurado Está contratado Por el Partido Republicano Y la gente Se cagó de la risa Y los cabros No se rieron Germán sí se rió conmigo Juan Pablo Juan Pablo Unasperger No espero nada de él Está todo bien Es como El abello cuico De la weá Como de Ya, sí No le importa nada No se lo toma en serio Y él votó por Juan Satán ¿Cachai? Como en la distopía Ay, ya Dejemos la cagada No importa nada Sabiendo que estaba votando Al weá más fome Pero además también creo Que hubo la ganas De que no ganara a otra persona De no darle un voto a Zipa Para decir Más allá de eso Yo creo que me estaban bloqueando A mí Y llegó el momento Donde tenía Que votar Germán Que Germán dio devoluciones Porque es joven Era todo ese técnico Y a todos los Criticó menos a mí Y yo dije Ya Germán Por los chuchas Va a ser su pega bien Y va a votar por mí Y yo voy a ganar Porque me había votado Horto Público Y si no Por último A mí era el repechaje Y Germán Me mira la cara Y dice Ya pero yo puedo votar Por cualquiera ¿Verdad? Y que sea Para generar polémica Nadie se va a enojar Y vota por Juan Satán Y en ese momento Dejé de escuchar Y mi cara cambió Y dije Me están humillando O sea fue como Un grupo random Fue una trampa Fue una trampa Porque yo pensaba Y ahora lo ría Con la Bernadita Ruffinelli Que sé que no es Su responsabilidad Pero aún así Es su responsabilidad Porque yo le dije Bernadita Ustedes como Productora Tienen que asegurarse De que los jueces Sean profesionales En su devolución Sí O sea tienes que Cuando lo invitan Tienes que avisarle Porque entonces No es una competencia De comedia Es un show Es un circo Es un tonco Que le hace un flaco Favor a la comedia Porque le baja el pelo Y que además Solamente es la opinión Arbitraria De jueces Proco profesionales ¿Cachai? Entonces me fui Súper triste Humillada Y me fui corriendo Para no ponerme a llorar ahí ¿Cachai? Y fue heavy Porque todo el público Quedó así Cuando cacharon Que no gané Porque todos Se rieron conmigo Hasta Iván Valenzuela Estaba enojado Y nada Me descargué nomás Y creo que Ese fue un momento Súper difícil Para mí Porque me hizo También Generar un punto De que ver Es decir Nunca más Yo me voy a meter A una competencia ¿Por qué? Porque como me dijo Natalia Beldenito El otro día Este es mi trabajo Y nosotros tenemos Que valorar nuestro trabajo Y no poner en cuestión El valor de nuestro trabajo Por una instancia Que nos aporta Sí El mensaje más duro No No quería dar publicidad No No Pero claro Para mí fue También anda mal A la pavos O sea Se la veo Pero es que Me dan Información a medio Y necesito ponerle cara A esta imaginación Puedo decir nombres Pero después La edición ¿Puedes censurar los nombres? No Ah ya Ah sí ¿Cómo se llama esto? El El Y el Que son un par de comediantes Que básicamente Todos de la parroquia Decadente de comediantes Si el Y la 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 Rufi no les da De lo neo En verdad De lo neo Y ahí te das cuenta Que cualquier hueón Puede llegar Igual Aunque suene triste La señora se está quedando Sin gente que le participe En los shows Sí Porque tiene cosas Que trabajar Con todo amor ¿Quién? La La Bernadita Ah Bernadita Sí La Bernadita también Es una de esas personas Porque ella también Ella tiene buenas ideas Como El control de Finter Me han contado Con un show Facán Yo lo paso excelente En la fábrica de salchichas Porque ese día Todo funcionó Como tenía que funcionar Pero yo no sé Por qué les gusta Como farrearse Las oportunidades Bueno Yo fui de público A ver un show En The Wolf Igual yo le dije A la Bernadita Como Le dije como Porque me invitó A presentarme Y le dije como No por bla 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 Porque fui a ver un show Allá De otros colegas Y todo funcionaba mal Pues como Entonces ¿Qué hace la producción Ahí? ¿Cachai? Pero se lo dije Igual Como estoy terapia Ahora Como las cosas Sin rodeas No hay que decir No puedo Porque estoy enfermita Hace día No No quiero Por eso Porque también A pesar La gente cree Que una Aquí no estamos pelando Estamos tratando De conversar Las cosas Que no se conversan Para que La gente Aprenda De manera constructiva ¿Cachai? Entonces Si tú No le decías A la persona Realmente ¿Por qué está fallando? Nunca se va a dar cuenta Sí, sí Igual A mí lo que me gusta De la Bernadita Es que Trata de proponer Formatos de show Yo la encuentro seca Que no Claro Que la encuentro seca Si es solo que Le falla la habilidad social ¿Cachai? Creo que igual Una tiene que ser Cuando te toca Ser tu propia manager Es heavy wild ¿Cachai? Porque tenés que tener Buenas relaciones públicas Con tus colegas Bueno Ahí es lo que te Sí Yo tenía Yo tenía muy buena relación Con ella Pero Pero claro Cuando comenzó A tener problemas Con otros comediantes El tejido De tránsito lento Ahí comenzó El teléfono Que una persona le dice A otra Y la otra le dice A la otra Y después le dicen A la Bernadita Y la Bernadita En vez de preguntarme A mí Como que básicamente Me dijo Oye Me dijeron que Estás haciendo estas cosas Deja de hacerlas Y sin contraponer ¿Cachai? Así sin preguntarme A mí ¿Qué había pasado? ¿Qué onda? Como que me dijo No, esto, esto, esto Y yo Ya, ok Después de eso Fue como Regresé a doble estándar Un par de veces Y estos comediantes Me ponían unas caras Bien especiales Cuando estaba yo allá Y fue Ay, ya estamos grandes Para poner caras Y fue como Ya, yo no ¿Para qué? Bueno, ni faca Y ahí fue como Que corté con Comedicrew Y eso sumándole Un montón de rasgués Que han seguido pasando Con la Bernadita Después El Sudala El Sudala también Pues yo me bajé Del Sudala Por lo mismo Sentía que había Muchos Mucha hueá A priori Que parecían raras Cuando de un minuto Para otro El torneo Pasó a ser De la doble cantidad De fechas Lo que hace Que toda la exposición Se divida Todo el público Que va Se divide Entre los diferentes Shows ¿Cachai? Entonces No es la misma Clase de impacto Y como tú decís El show En la interna Se propone Como si fuera Una competencia Muy profesional Y es un circo Tú mismo lo viste En los otros comediantes Que estaban atrás contigo Estaban cagados de miedo Por algo Porque se lo estaban tomando Muy en serio Muy en serio Y ese día me estresé Dije Necesito ganar Nuestra plata Al final Después Terminó no siendo eso Y ¿Algún consejo Final? Sé simpática Con la gente Conócelos Sé buena onda Pero hasta que Pasen por lo menos Un año No iría amigo de nadie Hasta que no pase Un año No iría amigo de nadie So strong De reality So strong Ya se me ocurrió uno Yo me acuerdo Es que no es como Es como un aprendizaje Ok, ok Me pasó Como el 2019 Fin del 2018 Comienzo del 2019 Que Estuve con mucha ansiedad Mucha ansiedad Cada vez que tenía que convocar Para un show Como Para que se llenara Y no la pasaba Nada de bien La parte más desagradable Sí, nada de bien Te juro que la pasaba mal Era porque Estaba ahí como En la transición Como de Me va bien Pero todavía No tan seguro Y todavía con riesgo Todavía frágil Sí, todavía frágil Y también Todo el rato de sentir Que si uno no está arriba En redes sociales Como que La gente se va a olvidar de ti No te va a pescar Y eso No sé Me acuerdo que tuve Un show con Yorca En el Centro Arte de la Meda Me acuerdo Cuando todavía estaba En la Meda Antes de que le enseñaran Los Pacos Y claro Ahí Se llenó Toda la cuestión Pero Yo en el proceso De llenar El 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 Centro Arte de la Meda Que es como para 320 Algo así Es grande Es grande Yo estaba muy estresada O sea como que estaba Con mucho pensamiento Colón Sí, mucho bruxismo Cortisol Sí, y me dio insomnio A mí como que Ya no me Y cuando yo no duermo Es que sentí que te va a volver loca Es que no dormir Te vuelve loca Porque te desestabiliza todo Sí Sí, sí, sí Entonces Como que recuerdo eso Y cuando me acuerdo De cómo me sentía Me da penita Porque siento que me hice daño A mí misma ¿Cachai? Después justo Bueno Fue como matizando Entonces ahí como que hablé Con el productor Y como Mira Tengo que hacer Menos shows Ponte tú al mes Porque así no estoy tan estresada Sentí que Quiero llenarlos todos ¿Cachai? Porque No es como que estrés Sino que da mucha ansiedad Y no es necesario Estar haciendo shows Toda la semana Es algo que la gente En la comedia No entiende al principio Sí, sí, sí O sea Entiendo que al principio Necesitáis hacer hartos Escuela Escuela ¿Cachai? Pero ahora que Ya sé que cuando invento un chiste Ya quizás Cuando voy a probar chistes No sé, otra vez O sea, me invito como A un show privado Que tienes que probar chistes ¿Cachai? Como que Ahí los probé Y como que ya Los que no funcionaban Uno Como yo llevo harto año Haciendo stand-up Ya sé que no funciona nada ¿Cachai? Como que uno ya Pasa ese umbral Y es como No funciona tanto nomás ¿Cachai? Y se puede mejorar No insistir No insistáis con ese chiste Claro Pero Pero ella Como que yo creo que me hice Tanto daño Entre el 2018 y el 2019 Con esa ansiedad De llenar los shows Que ya aprendí a bajarle un cambio Como Pero por De verdad por salud mental Porque me afectaba Al tiro al insomnio Al tiro como Ya tengo que inventar esto Entonces para redes sociales Como no A mí Me gusta estar en redes sociales Como Hacer cosas que de verdad Tengo ganas de hacer Subir un textito Hay textos que yo sé que No son No se van a viralizar mucho Pero es como lo quiero decir Porque siento que me posiciona Que igual me genera Una línea editorial Ponte tú Y yo igual Tato de fortalecer eso En este momento Profe Profe Es que tengo una Una duda Porque en este minuto Claro Yo con suerte vendo entradas ¿En qué minuto pasáis De satisfacer con Satisfacerte con Oh Logré vender una entrada A que ya no sea suficiente Y tenés que llenar Yo creo que Honestamente Nunca va a ser suficiente Ya Porque después uno Como Quiero llenar el Nescafé Después quiero llenar El Movistar ¿Cachai? Entonces ¿Qué hito en concreto Te hizo pasar? Que toqué fondo Yo creo que me sentí muy mal Porque yo estuve Igual yo tenía otros Otros problemas Personales Pero Estuve Ocho días Sin dormir Cuando yo dije Ocho días sin dormir Como no te reventó el cerebro Yo pensé que me iba a morir O que me iba a volver loca Onda Ocho días Y hay gente que dice Ah, ocho días Donde dormí dos horas Y ella dirá No Estoy diciendo Ocho días Donde no dormí No pestañe No dormí Yo estaba tres días Sin dormir Y me quería pegar Contra la cabeza Bueno No es que yo estaba Como ya mal No fue solamente Lo de ese show En particular Más o los otros No, no Fue como un sistema De que en ese momento Tenía prioridades Muy desde el ego Y cosas así Con otros temas también Amorosos principalmente Y también estaba Como viviendo un duelo Atrasado de la muerte de mi mamá Entonces estaba todo Como que en el fondo Una bola de nieve Sí Y bueno Ahí lo que empecé a trabajar Fue que cuando uno está Como con un vacío Por otros temas más importantes Pongámosle en mi caso Lo de mi mamá Empecé a aferrar cosas externas Y por eso para mí Era tan importante Un vínculo amoroso Con un pinche El apego ansioso Y me pasaba Un apego ansioso Con un pinche Pareja Digámosle como sea Y con Llenarlo Porque claro Estaba buscando afuera Después lo entendí Como un sistema Y ahora Obviamente Me gusta llenar Y todo eso Pero no sé Si voy a una ciudad Y no sé Faltaron venderse Un par de entrame De lo mismo No fue una decisión monetaria No, no, no Es que fue porque Siento que mi cuerpo Como que Yo un día me puse a llorar Así como Bueno Me estoy haciendo mal Si quiero seguir haciendo esto Esto no me puede hacer daño Yo creo que Hay un momento En la carrera Del humor O de cualquier Carrera Artística Yo creo Que el arte cuesta mucho Porque es poco valorado No se ve como algo Que aporta la cultura Y hoy día El stand up Es como ir a La terapia Porque te aporta Serotonina Y tú te salís relajada Si tú tuviste un mal día Y vaya a haber un choque Sabís que iba a estar bueno Y te saliste meando Puta Tu mente relajada Ve todos los problemas Diferentes Entonces Me pasa que también Me pasaba eso La primera vez que hice El show sola En el San Ginés El flor de show El año pasado Que me lancé a eso Solo porque yo quería Actuar en teatro Y le pregunté a Juan Pablo López Si me daba un cubo Para telonearlo En el Palermo Que no es teatro DJ Billy ¿Cómo se llama esta cuestión? Y me lo negó Por el cagüindo De otro comediante De que mi rutina Era poco apropiada Para su público Porque hablaba de aborto Y mucho sexo Wow Los comediantes Que son todos unos filósofos Acá en Chile La cagaron La cagaron No, no Rodrigo Villegas No dijo nada Del pico en viña Y todo bien Es que Esa decepción Me hizo Tener la ambición Pero ¿Qué pasa con las ambiciones? Es que a veces Uno se pone un yunque encima Entonces después estaba como Ay, tengo que llenar Esta weá Y Simón me iba dando Reportes semanales El productor de San Ginés De las entradas Y yo estaba así como Ya en un mood En donde yo En mi vida en general Cualquier dificultad Que se me venga Yo la voy a enfrentar Con la mayor entereza posible Y siempre tengo que entender Que esto Esto es lo más importante Yo Mi mente Mi cuerpo Mi cerebro Mi salud Porque si yo funciono mal Todo va a funcionar mal Si yo estoy estresada Por vender entradas No va a funcionar la weá ¿Cachai? Si yo lo suelto Hay dos opciones Que se llene Orgánicamente Que en bolas Se va a llenar Igual te estresaste Por la cura Probablemente En los últimos días Que la gente siempre compra En los últimos días Gente culia Compre antes Y si no Fallaste Pero ¿Qué pasa? Se acaba el mundo Si tuviste que cancelar un show Se acaba el mundo Si tuviste un show Con poca gente Se acaba el mundo No se acaba el mundo Entonces Tomémonos las cosas Con más dinas Es como Es que había esa weá De como soltar el control Y aparte Que te sirve para todo en la vida O sea es que es todo Todo, todo, todo Ahora Con el psicólogo De repente Cuando hablamos de algunas cosas Me dice ¿Por qué? O sea como que tu vida personal Está muy ligada al estándar ¿A qué es tu trabajo? Entonces eso En general Para las personas trabajadoras No es tan usual Entonces como que Hay que aprender también A tener espacios fuera Para que los otros pilares No se derrumben Junto con Sí Hay que poner Hay que poner Las huevos En más de una canasta Exactamente Por eso una No solamente Hace stand-up Ya Así que Igual cultive Su otros talentos Cultive su otros talentos Usted que es una Un espectador Talentosa Y guionista No se quede solo Con el stand-up Está bien Ahora es tu caballito Pero en algún momento Les quedan dos preguntas Para terminar este gran programa Un aplauso Chiquilla Uy mire ¿Cuánto llevamos Ahora cumplido el Parece que vamos En récord ¿O no? ¿Vamos en récord? ¿Ganamos las doble? ¿A qué pasa del récord? ¡Ah! ¡Estoy rico! ¡Estoy rico! Cada vez más largo Sí porque ya basta De esas juegas De tres minutos En Instagram Que te revuelven El cerebro Ya basta 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 Conversaciones largas Mierda Valió la pena Me darse acá He querido ir al baño A ser galeta Es que no quería Interrumpir el flujo Está muy bueno Está bien Nos quedan solo dos preguntas Dos preguntitos Igual quiero hacer pichí Pero me salió Muy bueno A ver ya Pachipum A la primera Podemos igual pausar Ojo Podemos pausar Y darle continuidad Para que lo hagas tranquila ¿Sí? Ah ya Ya Hacemos una pausa Desde ahora ya Antes de irnos No puedo no mencionar A nuestros pisos Mariquita.cl Y los regalitos Que le estamos haciendo A Paulina Ruiz Y Paola Molina Gracias Beautiful Es el Rainbow Este Rainbow Y este Ah son stickers Yo pensé que era un papelillo Del otro lado Volvimos Sí perras Fuimos a hacer un pipicito Fuimos a hacer un pipicito De caballo Y volvimos Porque nos quedan Las últimas dos preguntas De nuevamente El capítulo más largo Del podcast Cada vez más Sí Records Para que no vivas tu vida Y vivas la balalosa Y mira Alcanzó a cocinar Y almorzar la balalosa La persona que nos escuchó Sí Porque siempre una escucha El podcast Y hace sus cosas Sí Va a hacer acción Toda la casa Levo la masa Levo la masa Ya Cachipun Cachipun Si he chupado poto Sí he chupado potito Lo he chupado potito Lo que más me gusta hacer O sea Es como que meter la lengüita Ahí en el señorano No me calienta particularmente Y siento que la otra persona En general tampoco Poco pero De regalo Me gusta como morder potito Así Me encanta Soy buena Para mascar Cachetito Ya Y a mí No me gusta particularmente Tampoco que a mí me Chupen potito Pero Prefiero como el sexo oral Y como Harto sexo oral Sí Estoy en un buen periodo De cochinae De cochinae Ah muy bien Es que a veces uno está muy cerca ¿Sí o no? Como que Sí es que ¿Sabéis qué? Ya voy a contar una No es que Yo hace un par de años atrás Con un pinche Eh Puta es que ¿Sabéis qué? Pasaba con cistitis Porque no éramos tan cuidados Ah Entonces de ahí De ahí dije No más No más La de ese Sí Y ahora No ahora como La adultez también te lleva a ser Mucho más responsables También con la parte Higiénica Que lleva el sexo Con la zona de conflicto Sí 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 Así que ahora como yo parezco Estamos los dos con papeles al día Yo hace poco fui al ginecólogo Porque tenía que verme el tema del papiloma Ya no tengo Aproveché de hacerme todos los chequeos de ITS Él se hizo el chequeo de ITS Entonces fue como Uh Ahora podemos hacer cositas sin condón Mira tú Mira tú Es que igual Bueno El condón Ay que desfome el condón Es que yo agradezco No puedo quedarme embarazada Yo tendría como 20 mil Porque Siempre digo Voy a ocupar condón Y cuando ya estoy ahí Toda caliente Es un acting Es un acting que hago en mi estándar Como Sí pues Sopa 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 Nati Peluso Come to me sopa Pero sí Bien Entonces Paola Polina Chupa poto Pero recomienda que se lave Sí Que se lave la potita La pota Muy bien Paola Polina Ruiz ¿Has chupado poto? Tengo que hacer una confesión Muy importante Yo No tengo poto Ah Qué reona Sí pues Todo se chupa Todo el cuerpo De hecho Yo diría que Uno de los grandes problemas De la humanidad Es que son tremendamente genitales Cuando en realidad El placer está En todo el cuerpo Sí Así que Como chupar pata Como chupar pata Como que cuando yo me hago La pedicure O en verdad Como cuando voy a la podóloga Como que pienso Hueón Que alguien me chupera Yo creo que si alguien Alguien me quiere honestamente Me chupa hasta el codo Que está más seco Que la chucha Concha tu madre También El cuellito Pero es que es rico Chupar otras zonas Hace poco Además hay unos tonos Unos sabores muy especiales En otras zonas Que no están en otros lados Como una axila también Sí Estoy recibiendo chupas de axila Son muy buenas Las chupas de axila Estoy recibiendo chupas de axila Why not weona Inovemos también Así como queremos innovar En la comedia Inovemos en la sexualidad Por favor Que la gente Que fome Cuando todo es metisaca Huevo No, no, no Es que es verdad Eso es lo que hizo la Pauli Como de sacarlo De la penetración La hegemonía De la genital Sí, sí Y de creer que Todo el resto es previa Y que como El sexo oficial Es la penetración No, muy anticuado Mejor que la previa Mejor que la previa sea El sexo oficial Y que el sexo oficial Sea la previa Ahora Florcita ¿Tú cuándo no chupáis poto? En este momento No estás chupando poto Porque estás sentada ¿En qué momento no chupáis? Tengo que ser sincera No chupo tanto poto Nunca he chupado poto No, la verdad es que No chupo poto del año pasado Mira Hay un receso potal Hay un receso potal Ha pasado su rato Y no, hablo del año pasado En diciembre Ha pasado su rato No me siento estafadora Porque chupáis muchos años poto Y creo que igual fue heavy Porque se volvió Una gran temática Y fue de una manera Muy inocente Como partió la chupa de poto Como Yo tenía Cuando era más pendeja Tenía el simulacro De la feminidad Quería Todo el rato Estaba con pololos Muy masculinos Para validar la mujer Entonces Como Todo el rato Carenta así Pensando como Ay no soy mujer Como Ay tengo que buscarme Bueno es grande Bruto Celoso Que te ahorquen No pues weón Entonces Un día tuve un pololo Que por avatares de la vida En un cumpleaños mío Me estaba esperando Con el poto parado En cuatro Y yo así como ¿Dónde están las cámaras? No Y me excitó mucho más Allá de chupar poto Su Disposición Que se sacara el velo De la weá No Que se sacara el velo De la weá Y me fui de puro Chuparle el poto Oh Sí Heavy Entonces ahí se volvió Como una dinámica Por supuesto Tal vez tenía algo En la lengua Por supuesto que Sí No una gran lengua Por supuesto que Él no le gustó Que yo hablara de esto Y me lo prohibió Entonces Mal lo hablemos Ah Es el que hablaste En el video Sí Y es heavy Porque hasta el día de hoy Yo creo que Él debe ver mis cosas En internet Así como toda su gente Y cagaron Si la guardan Tema país Mi único consejo Amiga Si tú vas a chupar poto Quiero reforzar el lavado Porque Yo una vez También sentí un sabor amargo Y era el patriarcado No No Pero sí Me sentí hueona Y yo entiendo que el sexo Es un deporte de alto riesgo En donde no todo huele Como debería Oler En una persona O sea A veces una llega caliente Y de hecho El sexo es más divertido El sexo no premeditado Donde no te depilaste No te pusiste la zorra en hielo Antes Y culiaste nomás Y a veces sale su peito vaginal Su peito no vaginal Su olor raro Y una se la aguanta Porque el sexo es sexo Páselo bien Chupe hoyo solamente Porque hay que hacer cosas Que no hacemos Y todos tenemos hoyo El hoyo es democrático Es democrático Es democrático Paulina Ruiz La última pregunta Sí Momento favorito 2022 Ah ¿Por qué vamos a cerrar Arriba perra? Eh Debutar en la comedia Básicamente Buena Sí Sí ¿Cómo fue tu debut? Fue muy raro Porque mi debut Era un sábado Y al final Debuté Dos veces antes Como que un día Me llamaron de emergencia Así muy al peor Ay ven súbete Ay nerviosa Creo que esa fue La primera vez Que esto es La primera No No La única vez Que estaba nerviosa Mi primera vez Que estaba nerviosa Me saqué los zapatos No sé por qué Como pensando Te escuché un comentario Dice La Pauli se saca los zapatos Dije bueno A lo mejor sentir más Es que no Idea así ¿Cómo combate este nervio? Sentir el frío del piso Así una parte de mi mente En vez de estar preocupada Muy inteligente Fue eso Y fue como las primeras Dos o tres veces Que hice eso Y después ya Nunca más Pero solo la primera Me puse nerviosa Y eso fue un martes Después el jueves Fui Y tenían caca Que no era mía En esa misma fiesta Yo estaba vomitando Al lado de la flor Pero yo estaba Vomitando en la tina Vomitamos juntos Hasta nos comimos Parece Por eso fue el mejor Momento del video ¡No! ¡Qué ternura! ¡Se acogieron! Tercita Ahí va Uy a ver No tiene que ser Necesariamente la comedia Lo que tú quieras comentar Si a esta altura Ya no somos unas puristas Ya Tengo Ya uno favorito Yo si vio en Mamuna De mi sobrino Entonces la paso Demasiado Sí Es que la paso Demasiado bien Con ella Como Entonces Yo Mira no recuerdo Un día específico Pero recuerdo Como Llorar de la risa Como Jugando con ella Sí 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 Como No sé En invierno O No ya A ver Pongámosle en verano Que hacemos como barquitos de papel Entonces cuando salen los vecinos A regar En la casa de mi tía Donde está mi sorina Los barquitos como que llegan a la esquina Le ponemos mensaje Entonces después vamos a la esquina No sé como Son mini tonteritas Pero de verdad No pero fue un día hermoso Que tú dijiste Bueno Gracias La paso demasiado Demasiado bien Con mi sobrino Y el año pasado Lancé un libro Mi tercer libro Así que también fue un momento Sí Un momento muy favorito Porque ese proceso creativo Lo disfruté caleta 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 Lo pasé muy muy bien Escribiéndolo Y me sentía más segura también Porque siempre uno está Con el síndrome del impostor Y Estoy estafando Sí Y como que cuando Cesarito no leas el libro No O sea Te juro que me ha dado el libro Porque yo lo leí Y fue como Hoy me gustó Como quedó Como que siento que Quedó como yo quería que quedara Encuentro muy bacán que escribas Y No Te juro que fue como un Como Y claro Y fueron mis sobrinos también Al lanzamiento Y ya estábamos formando los libros Y el Agustín Escribía los nombres de las personas Y se demoraba caleta Estaba en la media fila Porque el tercero era muy lento Y Y se ponía para las fotos Él Porque Como yo soy un niño Pues eso es hombre Que todo el mundo quiere fotos con los niños Sí Así que sí Esos dos Pero Pero siempre de la mano con mis sobrinos Con lo que me conecta mucho Con el presente Y con Con lo lúdico Como Hoy los amo Sé que van a ver este video Que no tengan 18 Cuando les permitan Cuando les permitan ver las cositas Que hace la tía Pau Me encanta Me encanta tu relación con tu sobrino Yo también soy una tía muy chocha Ay Qué baco Disfruto caleta Me sanan los niños Caleta Son Son mejor que las australinas Sí Es como Puro lúdico Sí Y me trasladan A un momento muy puro De mi existencia Que fue mi primera infancia Pues podemos hablar de esto Un poco Sí Sí Obvio Obvio ¿A quién no? Tres horas de programar Ya tengo tres impresiones La primera Qué hermoso La segunda Este meme de Brad Pitt De One Soup and a Time En donde está mirando unos hippies Y dice Ah ya Hippies motherfuckers Con eso también La voy a hippie Y la tercera Es que yo tengo pésimas relaciones Con los niños Ah Pero por elección O sea no tengo pésimas elecciones Tengo muy buenas relaciones Con los niños Pero el hijo no tiene relaciones Con ellos Porque yo atravieso una parte Muy heavy De mi transición En donde Me da miedo Que me vean viendo niños Ah Que alguien diga Claro Había que hablar de esto Sí Súper temón Yo me sentío privilegiada Por Mrs. Passing Porque yo Trabajo con niños Cuando tú y yo Trabajo en este momento En colegio Y no saben Que soy trans A priori Yo lo cuento En algún momento Es como salir del closet Con tu pega Pero me enteré Hace poco Que la municipalidad De Maipú Estaba contando Que yo era trans Y preguntando Si habría un problema A los espacios Antes de que yo sea A los talleres Y eso me parece violento Es súper Súper violento Porque encuentro Súper heavy Que nos cuestionen A las mujeres Y a las personas trans El acercarnos A niños Cuando toda la vida Han dejado Que los varones de los cis Que son los que se los violan Realmente Estén con ellos ¿Cachai? Sí, obviamente Siempre cuidemos A las infancias Pero por favor Mostrémosle A las personas hermosas Trans que somos Porque somos parte De la vida Y tal vez No te van a ser mamás O papás Porque también existe La más paternidad trans Hay personas Que no se han sometido A cirugías Que son fértiles Yo no puedo tener hijos Porque no tengo nada No tengo ni Ni coco Ni útero Pero Tengo amigos Que son trans Y son más padres No sé Parejas de chicas trans Que no se han operado Que no se quieren operar Y que tienen parejas Lésbicas en general Y se embarazan Y nace la guagua Y tienen dos mamás Y unas trans ¿Cachai? Entonces como Evolucionamos un poquito Y bueno Llevamos a los sobrinos Igual me hacen entrar En una fantasía De la maternidad Que ya terapié Es que no ando inventando Que me ando embarazando ¡Yay! Felicitaciones Era la única forma Que pudiera ser mamá Y los kittens Y los kittens Que yo soy también Cat lady Y tengo mis dígimos Mi mejor momento 2022 Son muchos Son muchos 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 Creo que el año pasado Hubo una especie De cosecha De trabajo Llegó este podcast Que me encanta mucho Que me ha permitido Expresarme Y expresarnos Con libertad Con muchas personas Llegó El teatro A mi vida Porque me lancé Por primera vez Con Flor de Chúa En teatro El famoso Unipersonal Que tanto Le llama La comedia Y también Estoy contenta Sobre todo Porque todo lo que viví En 2022 Me enseñó mucho Para hoy día Estar muy bien En 2023 ¡Eso! Así que con este mensaje Muy Mirta Legrán Sí Nos vamos a despedir De este capítulo De tránsito lento Besito, besito Chau, chau ¡Eso!